Una de las descripciones, que no sé si la sigan teniendo en su canal de YouTube, EnchufeTV, dice Queríamos hacer p***, pero nuestras mamis no nos dejan. Ya, yo hago lo contrario. Yo quería hacer p***, me da un carajo, me vale un carajo lo que diga la gente. Y yo lo hago, y lo hice. ¿Y el primer video fue el del mueble o el de la Coca-Cola? Todo fue grabado un mismo día. ¿Todo? Sí, creo que fue desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mi respeto, es que te metiste una pastilla o algo, apunte Coca-Cola, estabas ñonga todo el tiempo. Chuta, loco, me estás hablando en tanto horario, o sea. Claro, no, no, no. Fueron algunos lopas, entonces. Ese intro casi me cuesta un ojo de la cara, de verdad, literal. Te voy a reventar. Literal, me cayó esa huevada, loco. Me quedé ciego, me dolía, me zamarré en el piso. Y cuando me saco así, lleno de sangre mi mano. Yo recuerdo que, Jorjito, el primer video viral que se hizo era como que fumando alguito, ¿no? A verlo al chiquito fumando, pues ya estaba allá, es un señor, pues, ¿no? Amigos, amigas, amigos, suscriptores. Ya saben quién está aquí al lado mío, el loco, el loco, el loco Crespo. Ya lo vieron, uno de los primeros youtubers que tuvo el Ecuador. Yo diría el primero, yo diría el primero, pero bueno, vamos a ver, qué gusto tenerte aquí, pana. Yaño, estoy contento miércoles que estés aquí sentado en un show de cachete, Yaño. Y estamos miércoles, ¿qué? Calla, que no sabemos cuándo mandamos el podcast. Ay, perdón, estamos bien. Estamos en un día especial. Sábado, miércoles, la metí allá a la verga, ya. No, porque pasamos los lunes y los jueves el podcast, entonces no sabemos todavía. Ah, ya, ok. Pégate, pégate, pégate. Ay, perdón, perdón, perdón. Pégate, sí, imagínate que es una Coca-Cola, pues tú amas la Coca-Cola. Sí, gracias, aquí tengo una. Esta es para despertarme. Y eso es que no la dejé en botella porque es peligro, pues tú tienes una Coca-Cola en botella, peligro. Mejor en vasito nomás. Así es, porque después pagas piso. Ok, no habla bien. Ay, va a mentir. Pégate, pégate al micro. Tú pega, no, no, pegas tu boca, tú pégate al micro. Ah, ya, listo, así, ya. Ok. Igual puedo moverlo, ¿no? Por supuesto, tú pégate al micro. Ah, ya, listo, ahí es mejor. Siéntate cómodo. Ya, aquí estamos. Gracias, Yaño, gracias, gracias. Sé que tu tiempo es hasta las mismas, brother. Creo que, ¿qué tiempo te estoy pidiendo? A ver, no estoy muy seguro. Puede ser marzo, abril, algo así, ¿no? Ya. Entre marzo, abril creo que. Claro, tienes un tiempito más o menos que, ya, sí, Alex. O quizás me escribías más antes y yo no veía tus mensajes. Creo que algo así era la nota, ¿no? No sé, pero tienes 10.000 números, loco. No sé si por la situación que está pasando el país, pero te llamo a uno, me contestas, luego ya me sale, este, no, está equivocado. Me dan otro número. Oye, ¿tienen el número de Felipe? Me dan otro número. Está equivocado, o sea. Lo que pasa es que mi número lo suelen pasar a personas, a veces a personas indeseables. Ok. A veces, una vez, por ejemplo, el garrotazo filtró mi número hace años. Y tuve que bloquear a como a 10.000 ñengosos, porque me puse en un grupo de ñengosos. Y todos me llaman, ¡ay, un saludo! Bueno, eso fue hace varios años atrás, ¿no? Entonces, sí, sí, cambio de número porque sin autorización mía le mandan a veces a gente indeseable. Y no es que diga que los 10.000 ñengosos eran indeseables, sino gente indeseable de gente específica, por decirlo de algún modo, ¿no? Y sí, también porque se prostituye el número, pues tú sabes, ¿no? Entonces, esa es la nota. Por eso tú tienes varios números míos, tienes números viejos míos. Por eso te digo, yo te llamé porque ya me dijiste a una hora y llegaste 10 minutos más tarde. Está frío, está frío 10 minutitos. Entonces, luego, Felipe, te estaba llamando y me contestó una señora, ¿buenas? ¿Quién le habla? Yo no sé de qué parte del Ecuador era, pero digo, Felipe Crespo, no, no, él está equivocado. Yo, miércoles, me engañó este man, ¿qué pasó? ¿Será el mismo número de llamadas o de WhatsApp? Pero bueno, creo que tienes 10.000 números, loco. Gracias, ñaño. ¿Por qué te doy las gracias? Porque sé que no te gusta esta nota. O sea, no sé cómo pensabas que era el podcast. No, no. O sea, yo no soy farandulero, ojo. Claro. Entonces. No, no, sí, yo lo sé que no eres farandulero. Yo sé que no eres farandulero. Yo sé que tú eres un actor que tiene una larga trayectoria. Y este, mira, te voy a decir la verdad. Te voy a decir la plena. Dígame la plena porque aquí hay conversación entre panas. Sí, porque a mí me gusta, a mí siempre me gusta decir la plena. Una de las cosas que me caracterizan es la honestidad, siempre. Por eso es que, como digo, las cosas como son, a veces la gente se aturde, se ataca, se cae. Pero ya, pues, lamentablemente a veces así pasa. Y la realidad es que no quería venir porque tú no me caes bien. O sea, te lo digo en la cara, de verdad. Nunca me has caído bien. ¿Por qué? Siempre hay un por qué, Felipe. Son esos cachetes. No sé qué es que tienes en la cara. O sea, de verdad, mira, créeme que cuando yo veía esos programas que tú salías. Es vieja guardia. Estas secretarias. Y digo, viste, man, qué agrio. Yo no quiero ver. No, tú dices hipócrita. Porque me acuerdo cuando yo te conocí, eras un niño brinquillo, brinquillo. Estábamos ahí en una reunión de actores, me acuerdo. Hay brinquillo que yo pensé que tú chupabas duro, loco. Porque yo le dije a la gente, o ese peladito, ese peladito está borrachísimo, decía yo. Pero después me di cuenta de los videos, ya comenzamos a conversar. Y me di cuenta que no vacilas tú, loco. No, no, no. No me gusta el trago. Pero tu locura, parece que tú eras pluto cada vez que haces un video, parece que tú eras vacilado, loco. Bueno, igual quiero aclarar, era broma, no sé, tú me caes bien, por si acaso. No, es que, ¿por qué te digo la hipócrita? Porque me acuerdo que tú te acercabas, oye, apás como hippie, después de que dices secretaria, apás como hippie, yo como voy, ya, me he procapelado. Ají, ají, ají. Ay, qué bajaba, qué bajaba, qué bajaba. Uy, te lo juro que yo no me acuerdo de eso. Quizás y sí me metí a algo, porque no me acuerdo de eso. Pero, a ver, a ver, yo me acuerdo, o sea, sí te tuve que haber visto en esa situación que me dices, porque me parece que sí te he visto en alguna reunión. Claro. Aunque quizás y me estás confundiendo, pero no, digamos que sí. No, no, de ley, de ley. Siempre tenías ese pelo así, todo choclazo. Claro, pero yo me acuerdo que la primera vez que te vi a vos, bueno, fue hace muchísimos años, cuando yo era un adolescente, no era conocido en redes ni vértebras. Nada, 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 nada. Y yo te vi en la pari de una amiga que probablemente tengamos, sea amiga en común, no sé si se puede decir nombres, Ingrid Paredes, ¿tú la conoces? Ajá. Ya, en una fiesta de cumpleaños de ella, pero de hace años, madre. Claro, claro. Hace, ay, yo no sé, ¿qué es? Yo fui con Alberto Pablo, creo. Alberto Pablo, no sé. No sé, ah, bueno, ya, bueno, amigos en común. Pero sí te he visto con Alberto Pablo, entonces ya creo que estamos confundiendo un poco la situación en los lugares, en los momentos. O la amistad, sí, ya algunas veces. Pero yo me acuerdo que te veo bailando, así todo bacán con las peladas. Claro, yo soy bailarín, me encanta bailar, además me gusta la electrónica, así como usted también, tú eres bien loco, tarado, para bailar. Está camuflando las situaciones para decirme tarado, eso es lo que pasa, la mentira. Lo máximo ya, no, lo máximo, de verdad, me da, es un gusto tenerte aquí en un show de cachete. Bacán. Y quería preguntarte, ¿qué se siente así que la gente te digo? Oye, tú eres uno de los pioneros, el duro aquí de lo, de, de youtuber que tiene el Ecuador, ¿te consideras uno de los, o el primero? O sea, realmente el primer youtuber es Logan, es Logan, porque yo. ¿Pero lo estás asegurando porque él lo dijo? Yo vi en un podcast tuyo, mira, te voy a ser sincero, tú me caes súper bien, hablando la plena, fuera de hipocresía, tú me caes bien y yo he visto tus extractos en el TikTok. Ok, los reels, ya ok. Ya, no he visto todos tus programas, no he visto todos tus invitados. Eres sincero, me encanta. Sé que has tenido varios, sé que has tenido varios invitados, pero no he visto las entrevistas de dichos invitados, de varios invitados, porque no me ha llamado la atención verlos, te soy sincero. Está bien. Pero, de los que he visto, me encanta como conversas, todo, o sea, me parece súper chévere que te da bien el programa. Y entre esos me apareció lo de Logan, aparte de la polémica de que Logan le encamó huevadas a la Dora y se atacaron a los hackers, aparte de eso, porque eso salió en TikTok. Eso te encanta, sí te enganchó eso, viste. Claro, oye, es que a mí me sale pura polémica en TikTok, pero bueno, ahí vi que él decía que él fue el primero que hizo entrevistas, creo. Yo lo que decía es, bueno, si él considera que fue el primero que hizo entrevistas, está bien, él fue el primero que hacía entrevistas, está en todo su derecho de sentirse así, porque él se autopercibe. Incluso ayer ganó, bueno, anteayer, bueno, el día que sea, ganó un premio ITV, y hablando la plena, o sea, sí lo felicité, porque realmente este año él destacó, fue de los que destacó más en la plataforma de YouTube con los Carpool, así que, bien merecido, aunque obviamente yo lo quería ganar porque yo quería hacer huevadas en el escenario, pero me va a tocar ver si algún día gano, y si no gano, pues no pasa nada, todo bien, no pasa nada. Claro, no, felicidades para Logan, te llevas súper bien con el man, ¿todo bien? No, sí, sí, yo me llevo bien con él, eso sí, me llevo bien con él. Ahora, hablando de la plena, en el tema de entrevistas, yo creo que cualquiera pudo haber sido primero, la cuestión es... Pero sí lo sabes, tú sabes quién fue primero. Es que no, en serio... ¿O no hay ese...? Es que nadie lo puede saber, ¿sabes por qué nadie lo puede saber? ¿Por qué? Porque YouTube lleva años y hay mucha gente que ha subido videos antes de nosotros. La cuestión es quién... Se dio a conocer primero. ¿Quién fue o quiénes fueron los que popularizaron el formato de entrevistas en la calle, en internet? ¿Ya? Y ahí yo te podría decir, no te podría decir quién fue primero, te podría decir quiénes fueron primero. Y la verdad es que quienes fueron primero fue, si quiere Logan, bueno, Logan y mi persona. Digo, si quiere él que lo nombre primero, te nombro primero, Logan, no pasa nada. Logan y mi persona. O sea, esa es la realidad. Las cosas como son. Fuimos los que popularizamos el formato y yo diría que incluso fuimos los que labramos el camino para otros porque era una época en la que todavía se consumía mucho televisión. Sí, por supuesto. Todavía la gente tenía el mal gusto de ver estas secretarias. Claro, y nosotros en televisión no creíamos en las redes. O sea, a ver, míralo, me ha sido preguntita. Claro. Ahora ya, yo quiero hacer preguntas a mí. Claro, lógico. Bueno, no, y la cuestión es que sí, yo digo que labramos porque, por ejemplo, ¿qué era mi objetivo cuando yo hacía las entrevistas? Digo, tengo que acostumbrar a la gente de Ecuador a consumir el contenido de YouTube. ¿Cómo hago yo esto? Lo que se me ocurrió es, ok, tengo que ir a las universidades, a los colegios, a la calle y hacer entrevistas con los chicos y decirles siempre, esto va a estar en el canal de Felipe Crespo y como tú sabes, la gente quiere hacer joda de quién de mi colegio salió, quién de mi universidad salió, quién de la universidad. Entonces se empiezan a pasar y ahí es cuando se empiezan a acostumbrar a ver porque quieren ver qué huevada habló el del otro colegio. Exacto. Entonces, así es como yo decía, tengo que acostumbrar a la gente a ver el canal de YouTube. Por eso digo, tanto Logan como mi persona, somos los que labramos el camino y nos costó. Nos costó porque la gente, como te digo, no estaba tan acostumbrada a ver YouTube a diferencia de otros países o de Estados Unidos, ¿verdad? O de México que ya estaban, ya tenían años adelantados, ¿no? Ajá. Hoy en día es más fácil crecer en las redes. YouTube se ha vuelto complicado nuevamente porque YouTube se volvió un poco más fácil, qué sé yo, unos tres, cuatro o cinco años después de Logan y persona, pongámoslo así, ¿no? Pero se ha vuelto complicado, pero igual hoy en día es más fácil crecer en redes por TikTok, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esa es la huevada, esa es la huevada. No sé qué más me quieras preguntar de esa pendejada. No, 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 sigamos a vos. Si ya nos enganchamos del tema de YouTube y toda la onda, ¿cuál fue el primer video que te pegó? Porque normalmente no es que lanzas un video y ya te hiciste famoso. O sea, ya me conoces, Felipe Crespo, Logan, no. De ley, mandas una avalancha de videos y hay uno que te pega. ¿O me equivoco? Sí, sí, a ver. Me estás preguntando cuál fue el primer video que me pegó o de los primeros. De los primeros como para decir, chuta, qué bacán, esto reventó, la gente me está conociendo, me voy de largo. O sea, yo he tenido varios videos que reventaron, ¿sabes? En su momento, o sea, yo hablo del momento. El primerito valió tres atados, me imagino, o de una te reventó. A ver, lo que pasa es que de una me reventó. Lo que pasa... La Coca-Cola te pone hasta las huevas, ¿no? Sí, oye, es que venía dormido, loco, casi me duerme en el carro, te lo juro. Por eso dije, te mando, tienes que darme Coca-Cola y acá está, me salvo con una rica Coca-Cola. Pero, loco, yo lo pensé... Y lo malo es que no hay auspicio, Coca-Cola, págame, qué hueva. Es en serio, no jodas. No, pareciera que fuera la mascota gratiche la Coca-Cola. Loco, para mí es una estrategia espectacular que hiciste, heavy metal, todo lo que se vivió, pero para mí te estabas facturando con Coca-Cola. Claro, estoy seguro que... Mira ahorita, en este podcast, no tiene nada que ver y estamos nombrando Coca-Cola. Sí, estoy seguro que a mí me aman, pero también me odian. Creo que es un amor odio el que me tiene Coca-Cola, pero estoy seguro que me ama igual. Yo amo Coca-Cola, no pasa nada. Pero bueno, ya... El te fue la Coca, ya mismo la vacilamos. El te fue la Coca. Sí, dejemos el auspicio gratis para un lado, ya. Después regresamos con el auspicio gratis, ya. A ver, ¿qué estamos hablando? Ay, a mis videos, ok. Ajá. Ya, mira. Lo que pasa es que todo fue escalando, ¿no? Entonces yo te podría decir que tengo videos que fueron pegando de a poco porque recién se estaba formando la audiencia, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros videos que me pegaron en su momento, yo diría que a nivel Guayaquil, ¿no? Porque tampoco es que fue, puta, los millones de vistas tampoco tuvo. Cientos de miles creo que tuvo, pero no millones. Es el video del Harlem Shake en la Metrovía. Ya, yo hice un Harlem, en la época que estaba de moda el Harlem Shake. Claro, porque todos bailaban en toda la onda. Ahí todavía no hacía entrevistas, todavía no estaba la vaina. Entonces ese fue como que el primero que me pegó del canal, llamémoslo así, ¿no? Entonces ahí, bueno, también ya llevaba haciendo cortometrajes chistosos y chimbos, que también medio pegaban, pero por ahí iba creciendo. Ya cuando empecé con las entrevistas, uno de los primeros videos que grabé, si es que no fue el primero, porque no me acuerdo, y que sí tuvo su pegue para la poca audiencia que veía YouTube, ojo, y para los mil o dos mil seguidores nomás que tenía yo en YouTube, fue Beso o Cachetada en el Fashion Week Salinas, ¿ok? En el Fashion Week Salinas, Beso o Cachetada. Beso o Cachetada. Sí, de ahí, el segundo que me pegó fue justamente Fashion Week mismo, en Guayaquil, me parece que fue, o fue en Salinas, me voy a acordarme. Quiero acordarme bien, espérate, ¿fue en Salinas o en Guayaquil? No sé, pues, tienes todo el tiempo para acordarme. No, fue Guayaquil, fue Guayaquil, ya me acordé, fue Guayaquil. Ya, ese fue el primero que me pegó más, que incluso me robaron el video, lo subieron a Facebook y en Facebook tuvo millones, más que en mi canal de YouTube. No te creo. Y fue el donde entrevisté a Natalie Carvajal. Ok, claro. Ya, porque en esa semana, esto fue en 2015, si no me equivoco. El video de Natalie fue el que pegó. Ese fue el primero, de los primeros que pegó más. ¿Qué pregunta fue que le hiciste? Lo que pasa es que el Super, creo que fue el diario Super de esa época, había publicado del Fashion Week. Ajá. Ah, ya, Week, ya. En vez de poner Week, escribió WIT con D. WIT. Ok. Claro, ya me acordé de esa nota. Entonces, yo agarré eso porque, bueno, yo, mi contenido siempre ha sido también de burlarme de la realidad social del Ecuador y también de hacer una especie de crítica con burla. Ajá. Entonces, el que la entiende, la entiende y el que no, pues, critica. Pero no pasa nada, está bien. No, entonces, porque a la final también yo hago crítica, ¿no? Entonces, era una crítica como que al diario y a los redactores que no se dieron cuenta que dejaron pasar mal un escrito. Claro. Entonces, con esa joda, me fui al Fashion Week a mostrarles el pedazo del periódico, pero antes de mostrarle a la gente que la entrevista, le digo, ¿dónde está la WIT? Y la gente porque se queda así como que, ¿qué WIT? Sí, porque para... Vacilar, claro. Ya, para vacilar. No, si aquí yo vengo porque acá dice que Fashion Week, ¿no? Entonces, les mostraba. Es que pasa que a Nathalie le muestro, pero Nathalie no cachó o yo no sé si estaba con copitas, no sé, no sé. Ojo, está diciendo no sé. No lo sé, ojo, no lo sé. Sí, es que tú sabes que ahí te cogen y rá, que él dijo que estaba vacilada. No sé. Y bueno, yo cuando la entrevisté a ella, ojo, te lo juro, yo no sabía quién era ella porque yo de verdad, te lo juro. No, en serio, pero ya tenía su recorrido en pantalla. ¿Solo en pantalla? En pantalla, pues no te vayas, claro, pues ya se la veía en reality y cositas. Bien recorrida en la televisión ecuatoria. Televisión, claro. Claro, obvio. Pero yo no, lo que pasa es que yo dejé de ver televisión hace mucho tiempo y rara vez veía televisión, te digo la plena. Ok, ok. Entonces, reality yo no veo. Al menos en esa época no veía. Ahora sí cacho quiénes son porque me salen en TikTok, pues me sugiere, ¿verdad? Ajá. Pero en ese entonces no sabía ni pío de quiénes eran los que estaban en esos combates, BLN, no sé qué. Entonces yo no la reconocí. Yo cuando la vi, créeme, que por cómo la veía y todo, yo pensaba de lejitos que era la María Fernanda Ríos. Te lo juro que pensé que era María Fernanda Ríos. Te lo juro. Y cuando ya empiezo a entrevistar, me doy cuenta ya en la entrevista, me voy dando cuenta que no era María Fernanda Ríos, ¿no? Entonces ahí es que yo le pregunto, ¿cómo se llama? Y entonces ella dice, ah, que no me conoces. Yo soy la, no me acuerdo, la número uno del primetime, de no sé qué, no sé cuánto. Y que no puede ser que no tengas televisor, que no estás en nada. Porque no tengo televisor, soy pobre, ya sabe, pues uno es pobre. No, no es que no tengas televisor, es que no será el momento de ver el programa más conocido, o sea, no estás en nada. Entonces como ella tuvo esa actitud, entonces la gente la jodió. Ya. Y luego cuando le pregunto lo de que dónde está la weed y le muestro esto, me dice, ay, yo no sé, si tú fumas allá tú, yo sé que esto está bien escrito porque algo así como, no dijo bien escrito, pero podía entender, ¿no? Porque dice, así como hay beach de playa y beach de perra. Entonces esa situación hizo que le hagan mucho bullying a Nathalie en BLN y se haga viral. Claro, se hizo viral esa nota. Y Nathalie me odió, me cogió fastidio, pero luego ya me, luego después de un año o dos me la topé, le pedí una foto. Todo bien, amor y paz. La mancí me encamó, mejor te odio, pero después me dijo, no, todo bien, yo sé que es tu trabajo. Y nada, y justo antes del Poder del Amor que ella entró, justo antes de ese programa, yo también me la topé así y súper bien, pero bueno, súper bien con Nathalie. Linda, te amo Nathalie, me encantas, te amo. Eso de besos, de besos, que hablas de besos, ¿qué pasó? Sí, todo bien, todo bien. Pensé que tenías una llamadita ahí. No, 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 estoy todo bien. Oye, hablando de besos, bueno, ahí andabas hecho el grillito de un lado para el otro. Te veo muy, muy engrupido ahora, te veo muy enyupido, como dicen por ahí. Ahora publica fotos con tu pelada. Te amarraste ya por fin, dejaste la vida loca, esa vida del Crespo. Ya, mi hijito, a pila, venga siempre acá, vacile esta Coca-Cola, que esto se la estapo, le hago espuma. O sea, dejaste esa vida ahí, ahora ya estás amarradito. No, yo siempre estoy suelto. No, ñaño, tú estás ahorita, es que, ¿por qué te, no es que me metan en la vida? Yo me engancho de las redes sociales, ya, tú eres un chico de redes. Ya, ok. Y estás subiendo full foto, coñora, ya te amarraste ya por completo. O sea, no, simplemente. Es que no lo hacías nunca, ñaño. Estoy pasando el momento, conociendo, chévere, no, yo estoy bien, estoy bien. Estoy feliz igual, estoy feliz con mi vida, punto. No me jodas. Estoy bien. No pregunte huevada. No pregunte huevada. Si estás viendo Instagram y en las redes, ya míralo, pues míralo, vacila nomás lo que yo pongo. Lo que se ve, no se pregunta. Esa huevada. Oye, bueno, y entonces, triviando el dato del tema redes, con eso comenzamos, con eso pegamos, ya se comienza a escuchar a un Felipe Crespo. Sí, y ahí no me acuerdo qué otros videos más pegaron, ¿sabes? Estoy tratando de recordar, porque sí fueron varios. Fue uno de fin de año, los de fin de año montañita. Ok, claro. Casi todos mis videos de fin de año montañita han pegado. Al menos los de los primeros cinco, seis años. Uf, te llevo tantos años en YouTube. Ok. Y también los videos de retos por dinero. No me acuerdo si fue el segundo o el tercer video que hice de todo por dinero en la playa de montañita. Ese también se hizo viral. Donde ahí me empeloté solo por un dólar, imagínate. No te creo. Por un dólar. Y siempre por buena causa. O sea, yo recolectaba dinero para comprarle alimentos a personas en situación de calle. Porque te digo algo, a mí, sinceramente, no me gusta darle dinero a la gente en la calle. No me gusta. Prefiero darle comida. Ya, a mí a veces me ha pasado que de pronto, si es que yo tengo dinero, y tengo también el tiempo, porque a veces ando apurado, ¿no? Y tengo el tiempo. Y viene un pelo a mí y dice, dame, dame una monedita que para comer. Digo, no. Si quieres te invito a un almuerzo. O si quieres te invito a una empanada. Pero yo, dinero no te doy. Y se los compro. Porque tú no sabes para qué pueden usar la plata. Pues para el vicio. Y a mí esa morada no va conmigo. Una pregunta, Felipe. ¿Tú los ves comer? ¿Cómo? ¿Tú los ves comer? A muchos sí. Te lo digo porque ya me pasó. Ya, a ver, cuéntame, cuéntame. ¿Sabes qué? A muchos sí. Pero sí ya me ha pasado que a veces les dejo y me voy yendo porque a veces estoy en zona, digamos que un poco lámpara. Entonces, ahí, en situación, de pronto no llego a verlos comer. Pero en la mayoría de casos sí los veo que se abren la nota, se comen, están súper agradecidos. Ñaño, tengo pegadas las tripas, tengo pegadas, apóyame, Ñañito, apóyame. Un billete, presta un billete. Ñaño, no te voy a dar plata. No te voy a dar plata. Si quieres vamos y tú. Ya, ya de una ahí, compadre. Ya, pero tú sabes que la gente va. Compadre, hay un chusito, un chusito ahí en chévere, ¿ah? ¿Yo cuál quieres? ¿Quieres un chuso así con car... Completo, compadre, completo. Bonito, le compro al man, tú, el chuso. Gracias, compadre, ¿ah? Dios lo cuide, Dios lo bendiga, compadre. Gracias, compadre. Gracias, compadre. Gracias, fue ese man. Ya. Pasó media hora, yo me doy la vuelta en mi carro y todo, me voy como que a cuatro cuadras. No buscarlo al man. Voy pasando, loco, cuatro, y lo veo al man de fondo. ¡Chuso! ¡A dólar el chuso! Estaba vendiendo el chuso. Hijo de sumar. Te lo juro, te lo juro. Qué turro, qué turro. Entonces, ahora, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? Ñaño, ¿tienes hambre? Sí, ya, yo te compro, pero te lo comes aquí. Claro. O sea, me doy el tiempo, loco. Está bueno, está bueno. Y escúchame, parece mentira, pero como que no les da. ¡Hambre, loco! Se lo comen al braveo, al braveo, al braveo. Yo te doy, pero cómételo en este momento. Ya, 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 ya. Chico, compadre, pues. ¿Cómo que lleno? Ah, no, te atoras ya una agüita, por favor. Y se lo comen al braveo. Pero no, no, no sé, loco, ¿por qué son así? Por eso, tío, te quedas ahí tuviendo si se lo comen o lo van a vender. Es que hay de todo. Tú no sabes lo que hay en la calle. Hay de todo, realmente. Entonces, uno lo hace con la voluntad de ayudar, porque, o sea, a mí sí me da pena la gente que anda en situación de calle y anda hambrienta. O sea, sí me da pena y hago hasta lo que se pueda, hasta donde se pueda. Entonces, los videos de reto son un pretexto para ayudar. Y obviamente también para generar contenido y también para concientizar, porque eso es lo importante, ¿no? Concientizar, más allá de las críticas que puedan ver en cualquier video de los que yo haga. O sea, pero corazones, comes caras, vemos corazones, no sabemos. Exacto, exacto. Ya, y no sé, pues cómete un pan. Te lo invito, te lo comes aquí. Exacto. Cómete, cómete, cómete. A ver, no quiero mantequito, mantequilla. Un sachet de mantequilla, ok, perfecto. Mortadela, aquí, aquí te lo comes, aquí, de una. Recién llegadito, mi pana, un ratito a todos mis amigos suscriptores. Ya sabes, si te está gustando este podcast, ¿qué tienes que hacer? Suscríbete, dale like, deja tu comentario, activa la campanita para que veas quién va a ser mi próximo invitado. Ah, invitado, estamos tiempos navideños, ya se viste fin de año. Pero bueno, nada, muy contento de tener aquí a Felipe. Y bueno, ya también, si no puedes ver este podcast, escúchanos ahí, Spotify, lo máximo. Ya estamos en Spotify, un shoot de cachete en Spotify. Qué belleza, Spotify, qué bueno. Ya sabes, uno tiene que ir escalando. Chévere, loco, de verdad te felicito. Gracias, Jairo. Me alegra verte acá, me alegra que estés aprovechando las plataformas, evolucionando, ¿no? Y nada, chévere, loco, en serio. Aprendiendo de los grandes, pues, ñaño. Usted también, yo lo seguía. Ya cuando dejé la televisión, yo, ¿qué hago, qué hago? O sea, Felipe hace esto, pues, se ve raro. Toca ser, pues, ñaño, toca ser para ser conocido en las redes. Claro. Oye, recién llegadito, ñaño, recién llegadito de México. Andas por México, andas por Colombia, andas por Venezuela, andas por algunas partes del mundo, loco. Así es. Qué lindo. Traes contenido, te vas por premios, te vas por reconocimientos. Bueno, arranquemos recién llegadito de México. Ya, listo. ¿Cuál fue esa historia de México? ¿Por qué nos vamos a México? A ver, bueno, realmente lo de México se supone que fue una planificación que se salió de control, porque, o sea, sí, que no salió como se quiso, porque realmente el viaje a México era planificado con la Brandon, ¿sabes? ¿En serio? Con la Brandon, con la Brandon me iba a ir a México. O sea, ambos aplicamos para la visa, porque en México te piden visa, ¿no? Ok. Ya, y bueno, primero fue mi cita, saqué, me dieron la visa. Ok, ya tenía la visa. Lindo. A la Brandon le tocaba una semana después. Eso es en Quito. Entonces nos fuimos en carrito a Quito con la Brandon, este, con Eliú, que no sé si lo conoces a Eliú Caldas, también un panita que lo aprecio mucho. Eliú. Y bueno, la cuestión es que pasaron peripecias en el viaje y no, digamos que llegó media hora tarde, pero igual podía entrar, porque cuando yo fui, yo sé que, yo sé que cuando hay citas de embajadas hay que llegar a la hora que es. Claro, no, tiempo antes. Tiempo antes. Exacto. Ya, y obviamente había que llegar, este, o sea, si es posible llegar un día antes allá también, pero habían cosas que hacer acá en Guayaquil, ¿me entiendes? Claro, exacto. Y bueno, la cosa es que por media horita antes no la dejaron entrar, el guardia de la Embajada de México, que era ecuatoriano, se portó súper reacio, era un señor ya muy mayor. No quiero pensar mal, pero voy a pensar mal. Me dio sospechas de que era entre regionalista y homofóbico, ¿sabes? Me dio esas sospechas. Ok, ok. Y se portó súper turro y no la dejó ingresar, perdió la cita y no pudo sacar la visa. Pero esa es una, ojo, la verdad no tú sabes que tiene su carácter, entonces no se comportó mal como para decir, ah, muy vacante. No, todo bien. No, no, para nada, créeme que no, créeme que no. Y nada, y entonces por eso no pudo sacar su visa, luego se complicó sacar cita para después y todo. Igual está pendiente, o sea, voy a volver a México y esta vez con la Brandon, ¿no? Claro, van a hacer contenido allá. Vamos a hacer contenido allá. Entonces, ¿por qué era el viaje? Porque a la Brandon la molestaban mucho con que se parecía a Yerimoa, que es una influencer mexicana. Ok. Ok, porque tiene una cara ahí parecida a la trompa toda. Entonces, la jodían mucho a la Yerimoa en los lives de ella, que la ven como 100 mil personas en los lives. Wow. ¿Ya? Entonces ella empezó a escribir y le empezó a escribir y se hizo amiga de Brandon. Le dijo, tienes que venir a México, Brandon, a hacer contenido, que no sé qué. Entonces Brandon dijo, Felipe, vamos. Yo voy, pero voy con mi marido. ¿Quién se va a venir? Felipe, creo. Tal cual. Mi amor, tranquila. Tal cual. Sí, entonces, pero lamentablemente no pude ir con mi mujer. La dejé votada a mi mujer. Y ya estaba por, ya en octubre, ahora en octubre, estaba por caducar los seis meses de visa, ¿sabes? Porque son seis meses que te dan. Ah, ok, seis nomás. Entonces yo digo, si yo saqué la visa y no me voy a México, quizás en un futuro no me vayan a crear la visa, porque me dicen, ok, tú sacas tu huevada y no te vienes al país. Entonces, por eso decidí una semana antes de que se me caduque la huevada, con unos ahorritos, pac, me pagué. Entonces, por eso me fui a México. Lo chévere es que tengo un amigo en México que me recibió, todo chévere. Pasé, creo que nueve días estuve realmente en México. Y la pasé increíble, me gustó. Conocí mucho de la cultura mexicana, la viví ahí. Me fui a las luchas libres mexicanas porque a mí me encanta la lucha libre. Qué bacán. Siempre me encanta la lucha libre. Y eso era increíble. Una cosa es verlo en televisión, otra cosa es tripearlo así ya. Así es. Tener a los luchadores, el campo, todo. Y lo que me gustó de estar ahí es porque sé que la lucha libre como tal nació en México. Nació en México. Ya después que los gringos lo agarraron y le hicieron suya. Que también yo soy fan realmente de la WWE, también súper, súper fan. Con decirte que... Bueno, ya me voy a levantar a tantas cosas. De ley grabaste contenido de lucha libre por allá. Claro, sí, sí. Tengo el contacto de una luchadora que de paso es chilena y lucha allá y ganó el título. Cuando yo fui, presencié como ella, ganó el título. Pero por factor tiempo de ella, más que nada, no la pude entrevistar. Porque esa era la idea, entrevistarla. Ok, ok. Pero igual todavía no subió el contenido en México. Ya se viene pronto. Y este... Y nada, a mí siempre me gustaba la lucha libre. Con decirte que... Bueno, otra de las cosas que la gente no sabe, y me voy a adelantar un poco a las huevadas. Es que yo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, dibujo, pinto. Ya. Y yo cuando era adolescente hice unos cuadros, unos retratos súper realistas en óleo y en tiza pastel de Kane y de CM Punk. Y ellos vinieron acá a Ecuador, nos se presentaron. Yo fui con los cuadros y todo. Y los manes lo vieron, les encantó que me mandaron a llamar con sus vainas de seguridad. Qué bacán esa nota, ¿no? Se tomaron fotos con mi cuadro y lo autografiaron. Está autografiado. Y esas fotos, después yo las subí a la red, así que las pueden ver por ahí. ¿Pero estuviste con los manes? No. Ahí está la anécdota turra. Puta madre. Pensé que me ibas a decir chute y me la autografiaron, la foto. O sea, bacán. Mira, a ver. La anécdota fue así. A ver, yo era un adolescente, ¿no? Pelado. Había viajado a Quito, porque ellos vinieron la primera vez a Quito. Con mi tía y con mis hermanos, ¿ok? Nosotros habíamos comprado unos asientos que estaban al ladito de la, como quien dice, la rampa, no la entrada, para verlos a los luchadores ahí al ladito. Ok. Pero, ¿qué pasa? Que allá en Quito, los chicos que pegan el número de los asientos, los pegaron mal. O sea, por ejemplo, digamos que al lado de la rampa era uno. Uno, dos, tres, hasta el diez, ¿verdad? Los chicos medio giles pegaron mal los puestos. Pegaron del diez al uno, creo que fue. ¿No? Bueno, entonces, nosotros nos sentamos donde nos correspondía. Y, lamentablemente, o sea, sufrí de regionalismo allá, ¿sabes? Llegó un señor con su hijo y dijo, no, 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 no. Este puesto es mío. Este puesto es mío. Si aquí está el número, que no sé qué. Que usted, guayaco, la viveza criolla, que viene a hacer lo que le da la gana en una ciudad que no es suya, que no sé qué, no sé cuánto. Y nos mandó barajando. Nosotros no nos íbamos a mover de ahí, porque nosotros compramos esas entradas. Pero nos mandaron barajando porque vinieron guardias de seguridad quiteños a decir, no, 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 ustedes no vienen a hacer lo que les da la gana, muévanse. Y nos obligaron, porque si no, nos botaban. Y yo era un pelado, o sea, a quererme, o sea, me trataron, yo me sentí como que me hubieran tratado como delincuente. ¿No braviaste? ¿No braviaste? Digo, habla bien, güey. Obvio que sí, pero. ¿Sabes cómo es el guayaco, el ecuatoriano guayaco? Obvio que sí, pero lamentablemente tocó moverse, porque esas caras de la vértebra trajeron a la policía. A la policía, o sea, yo era un pelado, déjate huevada, yo era un adolescente. Un niñito que recién estaba siendo adolescente, déjate huevada. Un toletazo nomás, uy, Dios mío, al hospital. Bueno, entonces esa fue la parte turra de la anécdota. Luego, antes de que empiece el show, bueno, ya estábamos sentados, ya me tocó sentarme donde me tocó. Igual, cada vez que entraba a un lucharón, me valía gay, pero yo me paraba y me le ponía ahí al lado de ese huevete. Me valía gay, pero yo era, ah, coche tu madre. Bueno, ya te lo juro que me valía gay, pero ahí que se cabreé ese pana. Bueno, pero antes de que empiece el show, Cien Pong, tú sí le ubicas a Cien Pong. Claro. Ya, Cien Pong se mete en el público y justo se mete en el público así como para ver a la gente y justo se para en el asiento que me mandaron estos manes a sentarme. No te creo. Justo se para ahí y yo me tomé fotos con Cien Pong así ahí, belleza, y Cien Pong ve justamente el retrato que yo le hice, que fue un cartón corrugado, así realista. Qué loco, lo hice en una hora ahí mismo en Quito, en el hotel de Quito antes de irnos ahí. Lo hice en una hora, lo dibujé realista. Y usted debe mandar las imágenes para que las muestres después. Dale, dale, que se haga, ñaño. Ya, y, 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 ay, caramba. ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! Ya, este, ¿cómo es este? Ya, ahí estamos, ahí estamos en la transmisión. A ver, ahí estamos, ahí estamos. ¡Ay, te puto, no, este! Este chuche, te puto, ¿cómo es? ¡Qué verga! Bueno, la webada es que el man ve el cuadro y se emociona. ¡Ah, ah, ah! Y se señala y lo levanta. Yo me acuerdo que incluso hubo una foto de él levantando mi cuadro que estuvo publicada en la página web de la WWE. Pero como ya han cambiado el formato de la web, ya no está esa foto, pero fue súper chévere. Y entonces el man se va. Y me manda a ver con uno de los guardias gringos que los traen, de la Johnny. Ya, yo, la verdad, no sabía inglés, pero mi tía más o menos sabía inglés. Entonces ahí el guardia decía que Cien Pong quería conocer al chico que hizo el retrato realista. Lo quería conocer y que vaya a Camerino. Y este, y el guardia este gringo alcanzó a ver que también tenía un óleo realista de Kane. Ya. Y dijo, ¡guau, Kane! Déjame mostrarlo, no sé qué. Entonces, él me estaba haciendo entrar a Camerino. Todo va bien hasta ahí. Lindo, lindo. Hermoso. Lindo. Que trae la cámara, que no sé qué con la cámara. La gana, chucha. Cuando vienen otros guardias quiteños. No. ¿Usted por qué entra? El guardia gringo está diciendo que entra. Y el guardia le hablaba, pues no. No, 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 no. Ustedes siempre vienen a hacer lo que les da la gana en una ciudad que no es suya. Vayan a hacer relajo allá a la costa. Monos que no sé. Oye, no te creo, loco. Terrible. Esa fue una de las primeras veces que viajé a Quito. Creo que fue la segunda vez en mi vida que viajé a Quito. Y la pasé mal. Y allá después, ya grande, que he viajado a Quito, le he pasado espectacular. Ojo, me encanta Quito, me encanta su gente. Pero, lamentablemente, me topé, para mala suerte, con gente que se portó de una forma regionalista. Porque fueron regionalistas. Y no me dejaron ir a tomarme fotos con los luchadores. Por eso no tengo fotos con ellos. Pero el guardia, igual dijo el gringo, ok, no hay problema, no problem. Se llevó mi cámara, los cuadros. Ellos autografiaron mis cuadros. Y ellos se tomaron fotos con mis cuadros. Entonces, yo tengo la foto de ellos sostiniendo mis cuadros. Y los cuadros los tengo en mi casa. Con el autógrafo de ellos. Y la foto de ellos sosteniéndolos. Faltó nomás, sí. Pero cualquiera se croma, se pone ahí. Algo tienes que hacerte. Tocará, tocará, sí. Porque tú si le haces full a la tecnología, a los videos, a toda la onda. Entonces, te toca, loco, te toca. Este es un sueño que no lo cumplí. Me quedé atrasito de los mandos. No me dejaron pasar. Sí, pero bueno, no importa. Hay cosas buenas y cosas malas que pasan en la vida. Yo me quedo con la parte buena. Que les encantó mi obra. Me la autografiaron y listo. Tengo esos cuadros autografiados que a día de hoy debe valer mucho. Debe de valer mucho por los autógrafos. Y muchísimo más porque yo los pinté, obviamente. Oye, ¿y más cuadros que hayas pintado tienes algunos? Porque sí le haces a la pintura. Le hago la pintura. Tengo un cuadro como de dos metros. Es un autorretrato mío, como de dos metros. Así mismo cuando era pelado lo pinté. Claro. Esto, hablando de la pintura, por eso es el video que tienes, la pintura que te cae en la cara. No, no es por eso, ¿sabes? Seguro. Pero ahorita que me cuentas de que te gusta la pintura, que es tan bacán, porque todavía lo tienes, todavía lo mantienes. Sí, yo soy pintor, dibujante. Pero bacán, o sea, con lo que me estás contando, siento que lo hiciste por eso. Es como que toda la pintura en la cara, que es espectacular, loco. No, no fue por eso. Pero eso fue simplemente por el hecho de que es locura. Ya, soy loco. Qué fiesta, locura. Ya, esa idea del intro se le ocurrió a Luis Avilés, que creo que sí lo conoces, a Luis Avilés. Claro, claro. Claro, pues fue director de fotografía de Sexy Montañita, pues. Ajá. Ya. Exacto. Ya, yo justamente empiezo a hacer mis videos de entrevista es por sugerencia de Luis. Luis me dice a mí, porque yo a Luis lo conocí en un casting que él hizo para buscar un protagonista para una película que nunca salió, que se llamaba Tus Besos. O sea, iba a llamar Tus Besos. Y él me agarró de protagonista en aquel entonces, que era más pelado yo. Claro, claro. Desde ahí lo conozco a Luis. Entonces, como Luis me invitaba a sus cumpleaños, reuniones y todo. Y probablemente en esas, en esas fue. Yo creo que sí. Ahí te conocí. Ahí te conocí. Era así. Era un grupo de cineastas o terminábamos de grabar algo. Ya me estoy acordando. Alberto Pablo creo que en ese tiempo estaba con Sexy Montañita y toda la onda de la película. Ahí te conocí. Qué huevada, ¿no? Claro. Ya me estoy acordando. Nada que ver con lo que dijiste tú y lo que dije yo. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, qué huevada. Ahí lo conocí. Ya me acordé. Y claro, yo no acepto bebidas para nada. No me gusta. Solo las acepto en los videos por joda. Solo por la joda. Pero créeme, no me gusta el alcohol. Nunca me ha gustado. Soy abstemio de siempre. La gente cree que soy abstemio porque era un alcohólico anónimo. Claro. Pero no. Porque ya dejó, ya está tranquilito. Yo soy abstemio de toda la vida. No me gusta. Oye, viene la idea de este man, de la pintura. Es que me parece tan bacán. O sea, es una idea loca. Es una idea loca, real, porque no es un post. Es real. Es real. Te arriesgas a hacerlo. Claro. Eres muy arriesgado. Ahora, hay una anécdota con esa intro. ¿Ya? Como te digo, empecé a hacer por sugerencia. Él me dice, te grabo y todo. Entonces, él me dice, hay que hacer un intro. Después de que ya habíamos hecho, creo que varios videos de entrevista, me dice, tienes que hacer un intro. Hagamos un intro. Y sabes que el intro que te caiga confeti. O sea, la idea era que caiga el confeti. Ah, ya. Esa era la primera idea. Ah, sí. Esa era la idea. No, esa era la única idea. Ah, ya. Ok. Esa era la única idea. Ok. Entonces, él tenía una pasante en posvisual, que era la productora de Luis, ¿no? Ya. Entonces, la pasante. Ya me olvidé el nombre de la pasante, pero bueno. Aquí también lo tengo. Era una pasante que era como morenita. Ajá. Ay, 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 ay. Ya, ay. Chamanga. No me acuerdo el nombre. Te lo juro que no me acuerdo el nombre. Igual, saludos, guapa. Getty, Betty, Getty. No, 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 no. No es Letty. No es Letty. Tú estás diciendo Letty. No es Letty. No me acuerdo. Ya, bueno, dale, dale. Pero bueno, no importa. La cuestión es que... Igual tú, Rosy, te ves, güey. Eres pana de la mano y ya te olvidaste de ella. Ya, me olvido. Ya, me olvido. Bueno, ya. La cuestión es que grabamos con una cámara que no me acuerdo a cuántos cientos de fotogramas. O sea, es una cámara que graba cosas. Cine. Pero graba con no sé cuántos fotogramas por segundo para que se vea el movimiento lento. ¿Me entiendes? Ok, ok. Se lo hizo para hacer ese movimiento lento y luego pa, pa, rápido, ¿no? Por eso es que se ve en el intro pa y luego ahhh. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que ella, estaban ya grabando, ¿no? Entonces ella solo tenía que abrir esa nota para que caiga. Pero ella apuntó mal y estuvo muy cerca y me apuntó directo al ojo. No te creo. Ok. Y eso fue grave porque... O sea, ese intro casi me cuesta un ojo de la cara. De verdad. Ah, te pudiera reventar. Literal. Me cayó esa huevada, loco. Me quedé ciego, me dolía, me zamarrí en el piso. Lamentablemente perdí el video porque alguien grabó en celular la situación de cómo... Pero ese video se perdió. Si no, yo lo hubiera mostrado en redes. Me zamarrí en el piso y la gente pensaba que yo estaba bromeando. Porque yo a veces bromeo con cualquier huevada, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Entonces la gente, ya Felipe, levántate. Ya, hazte huevada, Felipe. Ya que no... Y yo, no, me duele, me duele. O loco, es el dolor más intenso que he sentido en mi vida, loco. Y cuando me saco así, lleno de sangre mi mano. No jodas. Lleno de sangre. Me había salido sangre del ojo. Y me llevaron a un centro clínico, ¿ok? Y me dijeron que... O sea, se cagó la grabación en ese momento. Se cagó. Y me dijeron que podía haber perdido el ojo, ¿sabes? Y que por suerte me dio en el lado blanco del ojo, no en el iris. O sea, se te llenó de coábulos todo el ojo. Tenías rojo, rojo, rojo. Me dolía. Estuve ciego, creo que dos días, de este ojo. No te creas. Horrible, no veía nada. Era todo negro, así, de este ojo. Casi me quedó ciego. Chucha. Y desde ahí me quedó esta como especie de lunar en el ojo. Ahí tienes claro un coábulito. Que no lo tenía. Pero eso se quedó por el intro. Y mucha gente me encama, me insulta, porque así es la gente, ¿no? Que ya, que vales paloma, que cambias de intro, que ese intro es viejo, que tienes el pelo largo, que tienes cara de cojudo. Pero no lo va a cambiar. Por ese motherfucking intro yo casi quedo ciego. Casi quedo ciego, casi pierdo un ojo. Y ahí quedará de largo. Ahí quedará, exacto. Nada de nueva temporada de intro, nada. Ese es mi intro. Esa es la historia detrás de mi fructífero intro del canal, ¿sí? Claro, pero qué bacán, loco. Qué bacán. Cuando haciendo historias aquí de mi querido amigo Felipe Crefón, cuando estábamos en México, hablábamos de México. Nos fuimos a Colombia, ¿no? Nos fuimos a Colombia. Ahí sí fuimos a ver unos premios, premios íconos. Sí. Eso fue antes de, bueno, lo de México fue recién nomás. Fue recién a la última, sí. No tuvieron lo de la visa. Fuiste para magar, para que te vuelvan a dar la visa. Claro. Pero, eh. Y para conocer México también, ¿no? Claro. ¿Te gustó México? Me encantó, me encantó México. Quiero volver, creo que voy a volver muchas veces allá y voy a generar contenido allá. La gente es súper buena onda. Claro, porque ya tienes contactos, pues. Sí. Si yo me voy a México, voy a la deriva, ahí a ver, a buscar recién. Me avises y topamos allá porque chucha. Vamos allá. Sí, también Julio Larrea también me dijo que quería ir. ¿En serio? Y le dije, vamos. Sí, te lo juro. Y ya he hablado con algunos. Vamos, o sea, para fregar y todo hacer contenido y ayudarnos mutuamente. Hackeados van, todo el equipo de hackeados van allá. Todo el equipo de hackeados, yo creo que sí. Sería bueno ir. Pegaría, pegaría. Ya que tiene un elenco ahí todo completito, se van para allá. Nortilla, está Jen Alvarado, Julio Larrea, Toledo, Calderón. ¿Qué más me falta por ahí? Uy. Uy, ya, la fallaste, ya, ya, la fregaste. No eres parte de hackeados. Estoy desmemoriado. No, sí, soy parte de hackeados. Ya te olvidaste tú. Jen, está Jen. Ya, ya lo nombré. Ya, ok, ya listo, ya. Nombre al que me olvide. Pero bueno, ya, nos vamos a México. Cualquier rato todo el equipo de hackeados nos vamos, digo. Bueno, yo me meto por ahí. Dale, métete nomás. Entonces, nos fuimos a Colombia meses antes. Nos fuimos a Colombia a recibir un premio, ¿no? No, no, premios íconos, ¿no? Sí, pero no, no, no recibí premio yo. O sea, ¿eras invitado? Fui invitado especial, sí. ¿Eras nominado? No, no fui nominado. Lo que pasa es que... Fuiste invitado nomás. Fui invitado nomás. Ok, ok. Sí, porque, a ver, en los premios íconos estuvieron nominados. Primero, hay, o sea, es como en el ITV. Ok, ok. Hacen una pre-nominación. Ok. Y después viene la nominación, ¿no? Algo así, ¿no? Yo no quedé en eso. Exacto, te quedan los tres últimos y como que ya, ¿quién gana? Sí, yo no quedé en eso, pero el organizador del evento como tal me invitó. Dijo, ah, ok, este es uno de los de Ecuador que ha generado mucho contenido, que es muy sonado, que tiene años, que no sé qué. Invitado especial a la alfombra roja de los íconos como influencer, invitado. Este, incluso iba a tener una participación en el escenario, ¿sabes? Pero a última hora se cambiaron las cosas y no tuve la participación como tal en el escenario. O sea, iba a hacer una presentación en el escenario, nada más. Eso es todo. Pero no lo hice, pero igual fui invitado especial y también, este, ¿cómo decirte? Autorizado también a entrevistar a los influencers en la alfombra roja y demás. O sea, súper chévere. Así es. Y bueno, y feliz también porque ganaron, dos ecuatorianos ganaron en los íconos, ¿sabes? Alex Bisuete, como mejor actor influencer, me parece. Ok, y también ganó ITV, ¿ah? Ahora también ganó ITV, claro. Ah, claro, ganó ITV, bien. Y también este... Felicidades, Alexito, ¿ah? Felicidades. Felicidades, mi ñaño. Yo estuve ayer en los ITV, pero no, bueno, hace varios siglos atrás estuve en el ITV y no lo vi, no lo vi este... Alexito no fue, pero chévere, mi ñaño. Y también ganó el sensual Spider-Man, que es famosísimo en Chile, pero él es ecuatoriano, ¿sabes? Ah. El sensual Spider-Man. Sí, él ganó como personaje, personaje de ficción del año, creo, o algo así. ¿En serio? Sí, como mejor personaje, era mejor personaje del año, lógico. Pero bueno, sacamos material de allá. Claro, obvio, tuve material ahí con influencers y demás. Lo gracioso es que fueron tantos influencers... Oye, fueron influencers de toda Latinoamérica, de México, de todos lados. ¿Conocías a todos o realmente...? No, no los conocía a todos. ¿En serio? ¿Y sabías que estaban pegados los manos porque te decían, mira, ese man está...? A mí me decían... Oye, te lo juro, habían peladas que tenían en TikTok y chicos que tienen en TikTok 20 millones de seguidores. ¡No jodas! Y yo no sabía quiénes eran, porque yo no los sigo, pues no. Claro, pero... Yo no sabía quiénes... Algunos salen atrás de mi video caminando y yo no los tomo en cuenta porque para mí eran como cualquier chico o chica. Para mí era como a las chicas que estaban muy guapas, ¿no? Para mí era como entrar a una discoteca, digamos, chévere de acá de Guayaquil y ver a chicas vestidas elegantes, punto. O sea, para mí eran como que chicas que estaban ahí, punto. O sea, no eran influencers porque yo no las conocía. Yo entrevisté al que pude. Probablemente entrevisté a gente muy famosa y a gente no tan famosa, pero todos los que entrevisté eran influencers igual. ¿Tenías en corto a alguien que te asesore o te diga, oye, mira, yo de ti me voy donde este, donde este, donde... ¿Sabes que no? No. Me lo dijeron después. Ah, ok. Me dijeron después, ¿sabes que esta de acá es así? ¿Sabes que esta de acá es así? Loco, tenías a la man que tenía más seguidores que la que entrevistaste estaba al lado tuyo. O sea... Y no le hiciste a ella. Es que yo no sé quién era. Y lo peor de todo es que ni me acuerdo ahorita los nombres, pero yo hasta conversaba con esas personas que tienen 20 millones de seguidores y conversaba así, todo bueno, todo buena onda, y no sabía quién es él. Te lo juro, no sabía. Pero bueno, eso pasa cuando ya, digamos, uno no está al tanto de los famosos de TikTok, llamémoslo así, ¿no? Claro. Que siendo un chico de redes, un Felipe siendo de redes, que debería estar empapado, ¿no? Deberíamos estar empapados. Deberíamos, pero a veces ya, pues, nos toca, poñaño. Así es, mi ñaño. Me pasó eso, me pasó eso ahora a poco. Me invitaron al concierto de Backbone y también Full Influencer. Mijo, yo ni sabía quién era. Y él preguntaba, y ellos, no, ese pelado está montado ya. Oye, tomémonos una foto, pelado. Ya, pues no, como mayor, los cogía a cargo. Pelado, tomémonos una foto. Pero yo sabía que estaban montados los manes. Pero no los conocía. Hay muchos influencers de aquí, del Ecuador, que no los conozco. Y están duros, que son, digamos, de cuenca, de, no sé, de algunas partes. Así es. Están, pero chéveres. Los influencers hoy en día son una plaga. A ver, yo quiero hablarle a la gente que hace contenido en redes actualmente, que están bien pegados y todo, que tienen que... Lo vas a asesorar, lo vas a asesorar. O sea, los voy a asesorar, asesorar, los voy a censurar, ¿no? Los voy a asesorar, digamos, en lo que es la realidad, como seres humanos, ¿no? Ok. Papel y pluma, chicos, que están haciendo contenido. No es de coger el teléfono y hacerlo por hacerlo. O sea, no, es un comentario personal nada más. Ya, ok. Un comentario, no cojan papel y pluma, solo escuchen. Ajá, la cuestión es que los seguidores, las vistas y todo es una ilusión. O sea, no se crean que todo el mundo los tiene que conocer, ojo. Y te digo porque sé que algunos se sienten como que, ay, como que todos los tienen que conocer. No, 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 no adopten esa actitud, no, no, no se agranden, porque realmente ustedes tienen un nicho. El nicho de ustedes lo conocen, por ejemplo, qué sé yo, todos los peladitos los conocen, pero los viejos no. O todos los de mediana edad los conocen, pero los peladitos no, ¿me entiendes, no? Claro. Eso, o sea, incluso yo creo que hay mucha gente que no sabe quién carajo soy yo. Y eso que yo llevo años, ¿no? Yo sé que casi todo el Ecuador me conoce, pero no quiere decir que todos me conozcan. Entonces, eso. Los seguidores es una ilusión, las vistas son una ilusión. No se crean, después van a ir a un reality y a decir, yo soy el más famoso del Ecuador, yo soy el que tiene trayectoria y que no sé qué, y no sé qué, y se van a ver mal porque se los va a ver muy sobrados, ¿no? Sabes que yo conocí, bueno, yo conozco un amigo en común, lo conocemos y lo conocen muchos en las redes sociales. Ya. No voy a dar el nombre porque si no entramos, pero sí me dijeron que se portó, pero agrandadote. Tiene sus cuantos seguidores en TikTok. Pero es alguien que es recién conocido. Del grupo de la gente aquí contigo por ahí. Ya. Y que se agrandado, que no, a mí me atienden porque no saben quién soy yo. Yo, ¿en serio? ¿En serio dijo eso? Pero yo lo tengo tranquilo. Eso dijo. Ah. Y todo el mundo está, ah, ok, ya no quiero, ya no quiero, dejo ahí. Uy, Dios mío, ¿quién será? Y estoy haciendo, no, 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 bueno. No lo puedes decir, no. Tú, no, no. ¿Te da miedo la polémica? No, sí, claro, me da miedo. Pero ¿sabes qué tú, Roñaño? Porque es lo que yo siempre digo, somos lo que somos gracias a nuestros suscriptores, somos lo que somos gracias a esa persona que nos da un like. Si no nos fuéramos ni mierda, loco, hablando de los que trabajamos en redes. Así es, claro que sí. Ellos me dan ese centavito. Es que es así. ¿Me entiendes? O sea, yo, créeme que, yo feliz de la vida que la gente me salude. Claro, siempre y cuando, sin pasarse de confianzudos, ¿no? Porque hay unos que también, o sea. Claro. Siempre y cuando me lo pidan todo chévere, todo, y les mando el saludo, lo que sea. A veces quieren que el saludo se los mande con insultos, se los mando, se los mando. Y todo bien, ¿no? O sea, yo feliz de la vida, la verdad. Sí, creo que tienen que tener cuidado con esas actitudes. Ese es el consejo que les puedo dar. Pero bueno, ya cada quien verá. Claro. En Colombia, bueno, tripeamos el dato. En Colombia, 100% los premios al formarroa. Genial, chévere. Y te cuento que luego a los, no me acuerdo si fue a los dos días después de los premios, creo, se contacta conmigo y también con el sensual Spider-Man. El grupo, es que no me acuerdo cómo se llama la productora, pero es el grupo del artista Berto Trevolclan, artista de reggaetón. Claro, claro. Porque estaban haciendo un videoclip de una nueva canción que va a sacar Berto Trevolclan, que no sé si ya la habrá sacado o estaba por sacarla ahora o la saca en este mes. No recuerdo muy bien. Ahora poco va a ser. Es que para mí, tú me hablas de Trevolclan, yo me voy a un vieja guardia. Claro, exacto. Cuando le decía que estaba saliendo Darillac y toda la onda. O sea, él es vieja guardia, él es vieja guardia, pero va a sacar nuevos temas. Entre esos hay un tema que se llama el flowcito. Entonces, él dijo, ¿saben qué? Yo los quiero en mi videoclip. Venga. A los dos. A los dos. Y también llamó a otros influencers más. Entre influencers pequeños de Colombia, medios grandes, por ahí. Estuvieron algunos, ¿no? Ok. Y nada, yo feliz de la vida y agradecido también con Berto porque se portó súper chévere. El man era súper felizote conmigo y grabamos el videoclip. Ya, como te digo, no sé cuándo va a salir ese videoclip del flowcito, pero yo ya saqué un como blog. Yo saqué un blog hablando con Berto, bromeando. Bueno, el blog se ve humildemente grabado porque lo grabé con el celular y es como que todo fue improvisado, pero ahí está, ¿no? Entonces, eso también fue genial. O sea, fue una de las cosas súper chéveres que pude vivir allí en Colombia. En Colombia. Sí, exacto. Luego nos pegamos un viaje a Venezuela. A Venezuela, de loco. A Venezuela, sí. A Venezuela, pues. Pero se hizo muchas cosas bacanes. Tripliando el dato ahí de lo que habías hecho, se hicieron cosas bacanes en Venezuela, loco. Sí. O sea, hablando de entrevistas y también creo que te pegaste ahí unos cursitos, unos talleres. Sí. O sea, vea, lo que pasa es que en Venezuela, ¿ok? Conocí por medio de redes a varios influencers de Venezuela. Ok. Entonces, decían, oye, vente, pásate para acá, chamo, vente para Caracas, que no sé qué. Y ahí como que medio hablamos y entonces lo que hicimos fue de Medellín con el Sensual, nos fuimos en avión a Cúcuta. De Cúcuta pasamos por tierra a San Cristóbal, Venezuela, que es la frontera. Hermosa ciudad y hermosas mujeres, déjame decirte, allá en San Cristóbal. Son guapas. Las gochas preciosas, las más, bueno, de las más hermosas de Venezuela, porque toda Venezuela hay mujeres hermosas, ¿no? Claro, y en los ranchos, ¿no? En los ranchos, que es la zona más suave, más tranquila, más humilde, digamos, en los ranchos. Por ahí es San Cristóbal, más o menos, pues sí. Una mujer es guapa, loco. Bueno, la cuestión es que de ahí ya nos pasamos en avión a Caracas, ¿no? Y creo que el segundo día de llegar me invitaron a un programa de televisión en Venezuela, me entrevistaron. ¿Cómo está la situación para comenzar a hablar? Venezuela, normalmente tú sabes que tenemos muchos migrantes, muchos venezolanos están aquí, ¿no? Y dicen, no, la situación en Venezuela. ¿Cómo lo viste tú? A ver, a ver, Venezuela tiene su realidad política, sus complicaciones, sus limitantes, las sigue teniendo, pero mi percepción, y bueno, creo que sea lo que sea que yo digo, va a haber probablemente detractores, gente que me encame, porque lamentablemente en cuestión de políticas, ideologías, la gente está dividida y la gente me va a echar miércoles por lo que sea que hables. Pero la verdad es que lo vi a Venezuela mejor de lo que se lo pintaba, ojo. A eso voy yo, ¿me entiendes? Ya, ¿por qué? Y eso igual yo lo hablé con las mismas personas de Venezuela y todo, y es que Venezuela se está recuperando. Bien. Está tratando de salir adelante como país. Está mejor, pero no está bien. O todavía no está bien, pero está mejor que antes. Al menos en cuestiones de seguridad, Ecuador está muy mal. Si comparamos, Ecuador está muy mal en cuestiones de inseguridad, llamémosle así, ¿no? Ajá. Ya. Porque tampoco es que Venezuela es muy segura y nada, pero está tranquilo, ¿me entiendes? La gente ya está más tranquila, porque lo que le ha dado respiro a Venezuela, por lo que yo veo, es que Venezuela está de una forma no oficial, dolarizada. Y como está dolarizada de una forma no oficial, la gente está usando dólares, realmente, ahorita la gente, o sea, la gente piensa que tú te vas a Venezuela con 100 dólares y haces lo que te dé la gana. Ya no. Ya no. Ya no. Claro, antes uno decía, no, pues yo mando cuatro dólares con cuatro dólares y alquilan una casa, ojo. Entonces. Ya no. Ahora, ahora la economía de Venezuela está prácticamente igual que la de Ecuador. ¿En serio? Te cuesta lo mismo que pagas en Venezuela lo mismo de acá. O sea, un familiar de aquí no puede decir, ya, yo te mando 100, con 100 tienes cuatro meses para estar tranquilo, ¿no? No. Ya no, ya no. Ya no, y incluso yo diría que hay cosas que de pronto resultan un poquito más caras, como también pueden que haya cosas que resultan un poquito más baratas, pero siento yo, desde mi percepción. Pero es tu punto de vista que estás dando. Desde mi punto de vista, siento yo que también quizás hay cosas que se encarecen un poquito por el hecho de que ellos usan, aparte del bolívar, porque si usan en los bolívares, los bolívares los usan como los centavitos, ¿ya? Ya. Porque fajo de billetes es un dólar, más o menos, ¿ya? Y es la plena. Claro, claro. Ahora, este, la cuestión es que como ellos están usando dólares, no usan la moneda del dólar, usan el billete. Entonces, el mínimo suelto que ellos usan en dólares es un billete de un dólar. Es decir que una Coca-Cola que acá de pronto te cuesta 50 centavos, allá te cuesta un dólar porque no te va... No hay suelto. No hay suelto, exacto. Entonces, a no ser que te la vendan quizá... Dos por un dólar. Porque yo vi la percepción desde el dólar. A no ser que te la vendan en valor bolívares. Quizás ahí. Otras que te vieron cara de gringo. O sea, te vieron cara de extranjero. Puede ser. Pero yo veo que está, la gente quiere progresar y sigue teniendo sus dificultades. Creo que quizás le falta mucho a Venezuela para que llegue a estar 100% estable, pero lo veo mejor de lo que se lo pintaba hace varios años. Claro, es lindo escuchar esto. ¿Por qué te digo? Porque yo fui hace muchísimos años, me fui a Caracas, pero sí me gustaría regresar. Ah. ¿Pero te fuiste cuando estaba bien Venezuela o cuando estaba...? A eso voy yo. A eso voy yo. Ok, a ver. Por eso digo que no se malinterprete todo esto. Claro. Yo me fui en los tiempos que se hablaban maravillas de Venezuela. Claro, cuando Venezuela era considerado el Miami de Latinoamérica, ¿no? Ya. Porque mi sueño era ir a Benevisión. Pude estar en Benevisión en la guerra de los sexos. Qué bueno. Ya conocer a Viviana, conocer a todo el elenco. Ese era mi sueño, llegar a Benevisión. Ahí hacían el... Bueno, nada, llegar a Benevisión. Ya que vi tras cámaras de grabaciones afuera. Bueno, nada, fue increíble. Pero no, no, no... Todo era Venezuela, pero estando allá yo sentí algo diferente. No era lo que se hablaba acá en Ecuador, como lo tenían. Ok. Ya había algo diferente. Para no... Ya estábamos en el tiempo de Chávez. Ah, ok. ¿Los primeros años? Los primeros añitos. Ya. Acá se escuchaba, guau, increíble, increíble. ¿Cómo ser? Pero ya estando allá yo escuchaba otras cosas que hablaban del político, ¿me entiendes? Es que todo es política, ideologías y todo. Claro, entonces yo lo vivía ahí y yo, guau, pero esto no se escucha allá en Ecuador. Claro. ¿Me entiendes? Entonces por eso te pregunto ahora. Acá se escuchan muchas cosas, quizá, de Venezuela, pero estando allá es lindo, ¿me entiendes? Es bonito, es lindo. Y sí me gustaría regresar. Quiero regresar a Venezuela. Yo también voy a regresar, ojo. Quiero regresar a Venezuela. Hice amigos allá. Tiene unas, oye, unas playas espectaculares, ñaño, lugares turísticos increíbles. Sí. Quiero regresar y lo decreto que este año voy... ¿Este año antes que acabe? El próximo año. Sí, mejor porque ya se va a acabar este año. El próximo año regreso. Acuérdate, acuérdate que yo subiré fotos y me sigues, ni me sigues en redes, pero bueno. ¿Qué sigo? Qué desgracia, no puedo creerlo. Pero regresamos, nos vamos, ya tenemos dos viajes, México y Venezuela. Y Venezuela, listo, sí, dale, ¿verdad? A hacer contenido. De una. Perfecto. ¿Qué más hiciste allá? Ah, no, aquí vamos recién. Te pregunté cómo viviste allá en Venezuela, ¿todo bien? Todo bien. A ver, con respeto, con mucho respeto a la gastronomía venezolana. Obviamente, yo estoy acostumbrado a mi gastronomía ecuatoriana, ¿ok? Sí me gusta la gastronomía, perdón, venezolana. Me encanta. El pabellón es lo que más me encanta de la gastronomía venezolana. Pero ya estaba harto de la arepa. Porque yo estaba un influencer medio posada, ¿no? Ya. Junior. Se llama Junior, ¿no? Miñaño, desde acá te mando un abrazo. Pana, eres el mejor. Pero ellos desayunan siempre arepas y cierta hora de día. Y la cena arepa. Entonces, ¿qué pasa? Que la arepa estaba bien, todo belleza, pero siento que la arepa me empezó a causar como gastritis, ¿sabes? ¿En serio? Ya estaba harto. Sí, era como que ya no quería y yo no sabía cómo, pero tocaba y ya, ¿me entiendes? Esa, esa, pero es cuestiones de costumbres, creo, de mi organismo, no sé. O la calidad, no sé, no tengo idea, pero me estaba causando gastritis. Claro, pero normalmente tú sabes que la arepa es el pan. Es el pan, es el pan. Ya, la arepa es el pan, ¿por qué? Porque le puedes poner huevo, le puedes poner carne, le puedes poner... Hay que ver si no te daban repetido lo mismo. No, no, porque igual no es... A ver, comía todos los días en la casa de él, pero también iba a otro lado y también me daban arepa. O sea, es en realidad en general. O sea, cada vez que comía una arepa me causaba acidez. O sea, en serio, de verdad. Al inicio no. El primero o segundo día no, porque yo no me acuerdo cuántos días estuve en Venezuela. Probablemente estuve ocho días, creo. Ah, poco tiempo. Ajá, creo, ¿no? Pero hiciste mucho en ese tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí. De ahí, como te digo, me invitaron a un programa de TV allá. Ya se me fue el nombre del programa. Es un canal que se llama Canal I. Es un canal creo que pequeño, no sé. Y también tuve la oportunidad de conocer a las actrices de telenovela de Venezuela, ¿sabes? Ahí te vi con Scarlett, te vi con el marido. Están haciendo podcast ellos también, ¿no? Ah, ¿sabes qué? No sé. Sí, viste, qué turro. Oh, qué turro. Y de verdad, no lo sabía. Claro, está en la pareja ahí. Pero, ¿lo estaban haciendo cuando yo fui a Venezuela o recién? Yo creo que sí, yo creo que sí ya estaban haciendo ahí o eran recién arrancaban. Bueno. Pero, ¿y no preguntaste eso? No, no, no pregunté eso. Pero las preguntas y las jodas que hice a la gente le encantó. No, sí, eso está bien. A la gente le encantó. Mira, me invitó a mí y al sensual, al sensual Spiderman, pues no. Nos invitó en sí Hilda Abrahams. Ella nos invitó a un desayuno espectacular, rico el desayuno, con empanaditas, con comidita allá de Venezuela, ¿no? Ahí conocí, como viste a Scarlett Ortiz, a Jules Burkel, creo que se llama, ¿no? Yo, a Lupita Ferrer, ¿verdad? Ya, que ella es una icónica también. A Tania Sarabia, a, uy, se me van los nombres, a Laura Termini. Pero, ¿te acuerdas? Yo, sí, de nombres me olvido rapidito, loco. Súper genial. Me encanta la gente amable, ñaño. No sé si como artistas valoran que uno es artista acá. Me pasó en la guerra de los sexos. Ah. Me pasó con Viviana Gibelli, fue increíble. Cuando yo estuve ahí, hay una seguridad espectacular en Benevisión. Y, loco, yo solo grité. Ah. Yo solo grité, Viviana Gibelli, Ecuador, se me dañó tu foto. Ella escuchó Ecuador, loco. Giró. O sea, no es que somos panas. Claro. Pero escuchó Ecuador. Yo tenía una foto contigo en Ecuador. Es la guerra de los sexos. Porque ya había guerra de los sexos acá. Claro. Entonces, loco, ella miró y me dijo, déjalo pasar. O sea, déjalo entrar, ¿no? Todos los guardias se siguen hasta ponerte como público. Ahí te quedas. Ya. Entonces, déjalo pasar. Ñaño, Viviana se portó espectacular. Un abrazo, Viviana Gibelli. Si logras ver esto. Ella me cogió, Ñaño, me llevó al comedor. ¡Ay, qué bueno! Al comedor. Ahí conocí, bueno, y me presentó a unos actores de novela. Realmente no le sacaba mucha pinta. Después ya lo seguí. Vi que estaban novelas pepa ahí. Conocí a la hija de Oscar de León. Entonces, sí, fue muy bacán, loco. Fue algo que se me queda aquí. Y ella se portó súper chévere. Todo el tiempo al lado de ella. Toma asiento, mira. Él es de Ecuador. Él es de Ecuador. Yo estuve en la guerra de los sexos. Fui a visitar Ecuador. Él trabaja para la empresa en la cual yo me invitaron a mí. Oh, ¿se acordó de ti entonces? ¡Qué bueno! O sea, no creo que se haya acordado. Solo es que yo soy parte de la empresa. Porque ella llegó. Yo le dije, pues en Ecuador, TC Televisión. Ok, ok. Yo pertenecía a la empresa. ¿Ya? Entonces ella como que dijo, bueno, sí, cuando voy a Ecuador es como voy a ese punto fijo. Me invita a la empresa. Fui a la guerra de los sexos. Entonces como que se acordó. Pero se portó súper bien, loco. Súper amable. Y es lo que te pasó a ti también. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? O sea, de verdad, créeme, calidad de personas, calidad de personas. Uy, ya iba a tomar más y ya no tenía que cerrar. No, tranquilo. Es que yo cada vez que hablo se me seca la trompa y quiero... Fabri, porfa. Y al amigo, al amigo le das también que se sirva algo, porfa. ¿Sí? Me encanta ese amigo que tengo. Claro, aquí todo puede pasar. Una coronita dale al amigo. No, yo creo que... Ah, no, ahí de arriba. Bueno, ahí estamos. No, lindo, lindo, Felipe. Lindo saber todo esto, loco. Y más del dato. Bueno, estamos en el dato Venezuela, cómo es la gente allá. Muy lindo. Hiciste unos talleres. Ah, sí, sí, sí. Allá. Sí, 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 claro que sí. A ver. Hablando del tema de redes sociales y todo lo demás. Hablando del tema de redes sociales, una actriz se me fue el nombre. Es que tiene un nombre peculiar. Se llama George Child. ¿Te acuerdas, loco? George Child. George Child. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero George Child resulta... Doc Child. Ya, por ahí va la cosa. Aunque tú no lo creas, por ahí va la cosa. Porque George Child, no sé si lo pronuncie bien, es el nombre de una raza de perro. Ah, ya, por eso viene el nombre de Doc Child, la marca, ¿no? Ya, de verdad, se llama George Child, algo así. Ese es el nombre que le pusieron a ella porque en Venezuela pasa algo similar a lo que pasa en Manaví, que la gente se pone nombres extraños. No te creo, ya. Entonces ella tiene ese nombre. Pero es una actriz venezolana que estuvo en programas cómicos. No recuerdo los nombres, pero son los programas cómicos típicos que daban acá en televisión, que los pasaban, que eran graciosos y siempre salían las modelos voluptuosas, ¿no? Ya, que actualmente ella es profesora de la Universidad Santa María de Caracas, Venezuela. Y ella me invitó a mí, junto también a Junior, el influencer venezolano, y al censor Spiderman nos invitó a dar una charla de redes sociales para los chicos de la carrera, creo que era de comunicación social, producción de televisión de allá de la universidad, pues, ¿no? Y nada, los chicos fascinados con la charla que les di, les expliqué cómo funciona Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, porque en el tema de redes sociales, Venezuela sí está atrasado, sobre todo porque ellos no pueden monetizar, ellos tienen ese bloqueo, pues, ¿no? Ah, ok. Entonces los chicos ni sabían que se podía ganar dinero en Facebook y en YouTube. Entonces la forma de ellos hacerlos es por medio de networks extranjeras, ¿no? O partners, por ejemplo, yo podría ayudarle a alguno que tenga en Venezuela... Pero creando una cuenta de aquí, creando una cuenta de aquí, que ellos hagan el contenido allá. En ese caso, bueno, en este caso de lo que es YouTube no es necesario, yo lo vinculo a mi partner de Ecuador. Oh, ya, ok, ok, ok. Entonces ahí les expliqué toda la cuestión, les di tips para la creación de contenido y demás, y los chicos fascinadísimos, fascinadísimos. Súper chévere, me encantó, me encantó dar la charla allá en... Oye, este, ¿tú crees que puedas regalarnos parte de lo que conversaste allá? Hablando, te hablo generalizando, porque aquí nos ven muchos amigos de TikTok, TikTok nos ven de Facebook, de Instagram, entonces no saben quizás cómo hacer o cómo llegar a tener suscriptores o a tener seguidores. Ok. Puedes mandarnos ahí una puntita. Bueno, una de las cosas que le dije a ellos, que creo que les puede servir a las personas que quieren generar audiencia, ser más virales como tal, es primero y primordial en cualquier red social es la constancia. Ya, eso, la constancia. Claro, no grabar un video ahora y después de dos meses grabo otro. Claro, es más, preferible, tienen que hacer una planificación, mi recomendación, dependiendo del tipo de contenido que hagan. Por ejemplo, si hacen sketch, tratar de un día entero, si es posible, grabar la mayor cantidad de sketch que puedan, para ya tener un colchón, que es lo que se le llama, y que nunca le falte material para subir, y tratar de subir todos los días, primordialmente de lunes a viernes, porque antes en redes sociales pegaba subir un video los domingos, así, pero ahora no, ahora es de lunes a viernes, porque hoy en día todo el mundo tiene el bendito aparato del celular. Para todo, para el baño, para todo, en el carro, por eso te roban, ñaño. Y la gente cuando está camellando y quiere despejar un ratito la mente, se ponen ahí a vagar en el celular. Entonces te ven, ¿no? Entonces, mi recomendación es que siempre, traten de, si quieren despegar ahora, lo que funciona, por ejemplo, en YouTube son los shorts. ¿Qué son los shorts? Es prácticamente un formato tal cual como el TikTok, que en el Facebook se llama Reels. Eso, aunque tú no lo creas, en YouTube te da seguidores rápido, pero tú tienes que ser constante, subir todos los días. Si es posible, tú subes todos los días dos shorts. Y eso no solo lo subas a YouTube, súbelo a TikTok también y súbelo a Facebook. Ten presencia en todas las redes. Es la única forma de que tú puedas pegar por todos lados, para que captes todas las audiencias. Porque ahorita la mayoría de gente está metida realmente a TikTok. Realmente a YouTube lo han dejado un poco a un lado. Pero igual, se han vuelto enviciantes los shorts al mismo nivel que los TikToks, ¿ok? Y así mismo también hay otra audiencia que solo consume Facebook, que puede ser de pronto gente un poco más adulta, los abuelitos. Pero igual, te ganas todos los targets ahorita. Ok. Publicando en esas tres redes sociales. Créanme que con eso pueden llegar fácilmente a superarme a mí en suscriptores. Yo tengo un millón y pico en YouTube, ¿sabes? Nada, nada, nada. Ya, pero tranquilamente subiendo shorts, en un año pueden llegar a tener 10 millones. ¿En serio? Te lo digo así tal cual, sí. Porque lo he visto. Obviamente yo no manejo ese formato y por ende yo estoy por otro lado. Pero esa es la recomendación que le hago a los que quieran iniciar ahora. Y lo que hagan, háganlo disfrutando también, ¿no? Y no se frustren. Síganle dando. Traten de buscar también un nicho, ¿no? Porque ahorita en internet hay nicho para todo, ¿no? Qué cocina, qué cultura. Reflexiones. Reflexiones. Comedias. Qué deporte, qué comedia, lo que sea. Ya, lo mismo grabando un short, como dices tú, el mismo contenido que lo grabo, lo mando a todas las redes sociales o TikTok. Yo recomiendo que lo manden a todas. No, te digo porque si lo mandé a Face y lo cruzo de Face a TikTok, el algoritmo lo dice, no, este ya estuvo en otra plataforma. No, eso es un mito. ¿Seguro? Para mí eso es un mito. Yo lo he vacilado así hace mucho tiempo atrás y de verdad no me daba vista, no subía de seguidores porque me decían, pero es que no, el contenido que tienes acá lo tienes en Instagram, lo tienes en Face. ¿Cómo lo vas a subir a TikTok? Eso es un mito. Créeme que es un mito. ¿Seguro? Es un mito esa nota. Es un mito. Lo que tú tienes que saber es que en cada red tienes que ver cómo lo subes, a qué hora lo subes. Ahí puede afectar el algoritmo, a qué hora lo subes, en qué momento, de pronto qué hashtags, qué títulos, ¿me entiendes? Eso tienes que tú mismo. ¿Todavía pega el hashtag? Todavía. Antes era como que bien. O sea, el hashtag es más para organizarlo. Por ejemplo, si tú haces un video de comedia que está tratando de bomberos y usas este hashtag, si alguna persona pone en el buscador en TikTok que quiere ver cómo salvan de incendios los bomberos, los ponen bomberos, y si tu video tiene muchas vistas, ese es de los primeros videos que van a aparecerle. Entonces, el hashtag sirve es para organizar, para que te puedan encontrar personas que estén buscando contenido, digamos, similar a lo que ha subido. Para eso sirven los hashtags. Realmente es para organizar. No para que tengas más vista. Eso, no. Realmente, para que tengas más vista, lo que tienes que hacer, esa también es otra de las cosas importantes, y ese es un tip enorme, es que si es posible, como tú sabes, los shorts y los TikTok son videos cortos, ¿verdad? Y los Reels, lo que tienen que hacer es que los primeros segundos, si es posible, los primeros tres o cinco segundos que muestre el video, tienen que mostrar lo más llamativo del video. Ahora, si a lo largo del video lo más llamativo está por el final o a la mitad, cojan ese pedazo llamativo y pónganlo como intro del video, que es lo primero que se vea, y de ahí que se reproduzca el video como tal. Ok, claro. Esa es la única forma de enganchar. Entonces, ¿qué hace el algoritmo? Ve que la persona está más tiempo viendo el video y llega a darle like, llega a comentarlo, y eso, qué sé yo, los primeros 15 minutos de publicado el video, me invento 15 minutos porque no estoy seguro el tiempo, pero pongamos, los primeros 15 minutos, si a cierta cantidad de personas que TikTok les muestra el video, quedan viendo un buen rato, dice, ok, este video tiene futuro, empecemos a recomendarle a más, y ahí es que te despunta el video. Esa es la clave. Esa es la clave. Y hay muchas cosas más, o sea, páguenme el curso y se los doy por interno, por privado. Oye, pero ¿has dado cursos ya? No, no he dado cursos. O sea, ¿lo hiciste allá en Venezuela? Sí, lo hice allá, pero lo hice como invitado para la universidad. Pero sí pegaría, loco, sí pegaría. Sí, sí pegaría, pero no he querido dar cursos, no porque no quiero guardarme todos mis secretos. No es eso, sino porque el tiempo no me da, yo estoy haciendo mis cosas y me voy a aturdir con mi tiempo. O sea, es que no soy, debería de ser más organizado, no soy tan organizado. Claro. Debería, y sí les recomiendo, sean organizados, porque créanme que siendo organizados juegan mucho con la constancia y es una clave que les va a servir de mucho para tener éxito en las redes. Entonces, sí soy un poquito desorganizado y creo que me voy a aturdir dando cursos. ¿Qué hacemos, Felipe? Sírvete tu Coca-Cola, tu cola preferida. Va a llenar de gases. Sí, no, y me da ganas, que es lo peor. Le sirves a él y no me sirves a mí. Te quiero igual, ¿ah? ¿Qué tipo de ganas te dan? Y hasta tú te tomas una colita, lindo, bello. Bueno, este, hasta se me fue lo que le iba a preguntar. A ver, estábamos hablando de los tips que iba a dar, que les estaba dando para que se viralicen y demás. Ah, bueno, otra cosa que también para seguir con el tema es que no importa si tú subes el mismo video a todas tus redes. Eso no tiene nada que ver y te digo... Es un mito, como dices tú. Es un mito, loco. O sea, yo hay videos que he subido a Facebook y a YouTube. Por eso es que ahora lo subo en todos lados. Que tú sabes que la gente roba contenido, roba mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que videos míos que ya fueron publicados en YouTube y en Facebook, que les fue muy bien, ¿no? Alguien lo resube luego a TikTok y resulta que en TikTok tiene muchísimas más vistas por el man que lo subió. Incluso cuando yo mismo subo en mi TikTok y mi TikTok termina teniendo más vistas que en mi YouTube. Entonces, eso de que porque lo subes después el algoritmo... No, eso no tiene nada que ver. Súbelo para todos lados. Me ha pasado, loco. Sí. Ciertos Reels que yo subo de un show de cachete, Rack se va y, Dios mío, vamos, 10 lucas y acabo ahí con mil. Ajá. O sea, entendible. Pero tienes que hacerlo porque, por ejemplo, TikTok te ayuda a conocerte más y a que la gente conozca el trabajo que estás haciendo ahora. La gente te conoce y sabe quién eres. Pero gracias a TikTok la gente sabe el trabajo que estás haciendo actualmente, por ejemplo. Oh, yeah. Y eso es muy bueno porque la gente va a querer más, va a querer ver completo, se queda con la pica, se meten al canal de YouTube. Quizás de un millón de personas que te llegan a ver el reel, de pronto van 20 mil, pero ¿qué importa? Es gente que te sirve y que te ayuda a monetizar y a poder seguir trabajando en esto y pagar a tu equipo de trabajo, ¿no? Claro. No tengo tiempo, dice Felipe, no tengo tiempo, soy desorganizado. Un poco desorganizado. ¿Qué hacemos, Felipe, todo el tiempo? ¿Qué hacemos? O sea, vives solo, perdón, más que vives, haces solo videos, estás pensando en grabar un contenido o hay algo muy aparte que no sabemos de Felipe. Uy, algo turbio. No, 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 algo muy como decir, no, pues, Alex, mira, yo los videos sí me encanta hacerlo, pero en realidad yo trabajo en el agua potable, pues, loco. No sé, miércoles, ¿me entiendes? Claro, sí, sí. No, 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 a ver, yo me estoy dedicando 100% a YouTube. Yo grabo y grabo y grabo videos. Entonces, a mí se me va... O sea, esto ya tiene años desde que arrancaste. Siempre. Jamás he dejado, digamos que un solo mes sin video mi canal. Siempre he sido constante. Lamentablemente, en el último año, en este año, y quizás también un poco, quizás el año pasado o antepasado, pero más este año, sí hubieron un par de semanas que no tuve video. Ya, porque por lo general, yo no dejaba ni una sola semana de que deje de haber un contenido mío. Pero sí, de pronto hubo un par que me pasó esta dificultad. Pero fue por dificultades, digamos, de internas técnicas, ¿no? Que mis colaboradores tenían ciertas dificultades, que no sé qué, empezó a fallar. Tú sabes que también la economía está complicada, la gente tiene que hacer otras cosas. Entonces, de pronto, mis colaboradores, o sea, mis trabajadores, porque yo les pago, obviamente, ¿no? Que yo qué sé, que el camarógrafo, que el editor, trataban de resolver otras cosas de su casa y no sé qué. Entonces, se demoraban en entregar un video terminado, editado, se demoraban en caer para grabar y a veces perdíamos el día, no se grababa, ¿ya? Entonces, tuve eso. Ahora, lo chévere es que, llegando de México, digamos, ya conseguí personas que están al 100. ¿Tienes otro equipo, entonces? Tengo otro equipo, claro, porque este otro equipo, como te digo, ya se fue trabajando a otros lados, ¿no? Pero está bien, pues uno, acá igual estaban freelancers, los manes ahí. Igual yo siempre en contacto con ellos, todo bien, yo los considero panas, todo chévere. Entonces, ahorita estoy con nueva gente, que me graba y que me edita y loco, o sea, desde octubre acá estoy subiendo videos todos los días, por ahí, creo que dos días por ahí que no subí video, pero ya estoy subiendo video todos los días y estoy feliz y contento por ello. Y sí, todo el tiempo grabo videos, loco, o sea, me tomo todo el día entero en grabar, porque la gente cree que es fácil, pero no es fácil. Por ejemplo, yo salgo a la calle o a una universidad o a donde sea a grabar y no todo el mundo tiene el ánimo de salir en cámara, tiene vergüenza, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, a seis personas que llego a entrevistar, por ejemplo, para entrevistar a esas seis, a veces tienen que pasar tres, cuatro horas. Claro. Se va el día, ¿no? Se va el día y no es que grabo un video en el día, trato de que sean la mayor cantidad de videos posible, porque ahora estoy tratando de subir video todos los días, entonces, por ende, necesito un colchón, ¿no? Ok. Esa es la cuestión. Me dijiste, pregúntame lo que te dé la gana, Alex, igual estoy aquí, quiero conversar, tranquilo, relax, haciendo contenido, yo sé que esto igual te genera un dólar, te genera dos dólares, bueno, lo que te genere, ya haciendo este, bueno, en YouTube, en Face también, tripeando el dato, hay un momento que tú dices, quiero más, quiero más, ¿en qué momento se te mete la locura de ser parte de OnlyFans? Ah, ah, lo que es OnlyFans. Porque sí, porque ya es locura tú y decir, estoy bien, Claro. ¿Por qué la necesidad de meterte? Un día te viste en el espejo y tú dices, o sea, este material hay que mostrarlo, o sea, ¿cuál fue? Sí, yo tengo, para qué veas que yo tengo un cuerpo porno. Por no cagar. Por no cagar, tú sabes, he acumulado, así cuando llegué, dije que iba al baño, pero aquí estoy, apretando el caucho. ¿Cómo nace, ñaño, decir, puta, me voy a arriesgar? A ver. Algo te hablaban en la oreja, oye, ¿por qué te metes a esto? A ver, primero, partiendo de la idea de que soy un sinvergüenza, ¿ya? Ok. Este, pero no un sinvergüenza en el mal sentido, no un sinvergüenza en el sentido del irrespeto y la ofensa, en ese sentido no, sino un sinvergüenza en el sentido de que yo hago lo que me da la gana sabiendo que no le hago daño a nadie, sin importar lo que piense el otro de mí. A eso, a eso vamos con lo de sinvergüenza. A mí me encanta, a veces lo hago con intención, hay cosas que hago con intención de causar incluso vergüenza ajena. Ya. Ya, entonces la gente me dice a veces es ridículo, que no sé qué, que me da cringe. Ese es el objetivo que quiero hacer a veces, ¿no? A veces incluso para captar, digamos, la reacción de las personas en el video en el que hago, ¿ok? Ok. Entonces, partiendo de ahí, ciertamente soy un sinvergüenza. Quizás no soy al 100% algo por ahí, tiene que haber una vergüenza algo, ¿no? Pero bueno, ahora, yo soy artista, bueno, no suele gustarme decir que soy artista, más me gusta decir que soy un ser humano que le gusta el arte. Soy un ser humano común y corriente como cualquiera que consume arte pero que también le gusta realizar arte de cualquier ámbito. Entonces, yo hago lo que sea que se me presente en la vida, las oportunidades y así fue como llegué a hacer contenido en YouTube. Se me presentó la oportunidad y lo hice. Entonces, como siempre he hecho arte, como te decía, yo desde pequeño dibujaba, pintaba y demás, ¿ok? Yo estudié en un colegio de arte, en un instituto de arte también estuve, antes de que se haga la Universidad de las Artes, solo que no lo seguí, por eso no terminé esa carrera, pero sí tengo carrera terminada. Bien. Acabada. Y la cuestión es que yo creo que el cuerpo humano no debería de ser tabú, es un arte, ¿no? Sobre todo el cuerpo de la mujer es un arte, más allá del morbo o de lo que se venda por ahí, que obviamente el hombre va por ese lado también. Y yo como artista he realizado retratos de desnudos, tanto de mujeres como de hombres, me ha tocado hacerlo tanto en el colegio, en el instituto y demás. Incluso yo había postulado para hacer, para posar desnudo en estas instituciones de arte. solo que no me agarraban porque ya tenían modelos, ¿me entiendes? Porque, ¿cómo digo? A mí no me importa. Partiendo de ese lado me da igual, ¿ya? Ahora, el tema este de Only, la verdad es que vino, no vino necesariamente para hacer ese contenido como tal originalmente, sino fue porque yo en algún momento hice un video en el chongo que pegó. Ok. Creo que tiene más de un millón de vistas, no sé, o más, no sé. Ahí sale tres garrotazos. Me fui a un chongo y grabé a las chicas y ellas hablaron sus experiencias y demás. Obviamente, les tapé el rostro por tema de intimidad, pues, ¿no? ¿Y qué pasa? Que ese tipo de contenidos que son ya una cosa muy subida de tono, muy, más 18, YouTube lo suele desmonetizar y el problema de desmonetizar, porque al final yo digo, bueno, ya está desmonetizado, disfruten, ¿no? Ya, el problema es que hoy en día, ese video tuvo la suerte de tener más de un millón, pero hoy en día YouTube le quita el alcance, lo deja atropellado el video y ese video, si yo subo algo así, a duras penas llega a 10.000 vistas, ¿me entiendes? Y no lo puedes borrar y se limpia, ¿no? No, 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 se puede borrar, no pasa nada, o sea, no hay penalización, ojo, no hay penalización, pero a lo que voy es que... Te baja el alcance y ese no te lo monetiza. Y no, no me lo monetiza, baja el alcance y la gente me andaba pidiendo mucho, oye, ganar el chongo, yo no puedo hacer ese contenido porque YouTube me causa complicaciones en mi canal, ¿ok? Y entonces es contraproducente para mí generar ese contenido en mi canal, pero luego viendo la plataforma de OnlyFans y yo dije, ok, OnlyFans es una plataforma para subir lo que te dé la gana realmente, ya solo que se ha hecho más popular por contenido... Con los peles, por pelarse y toda la otra. Exacto, por estar encuerado. Entonces yo digo, bueno, aquí vamos a monetizar lo que no puedo meterse en otro lado, ¿y cómo lo monetizo? Que la gente pague por ver, si la gente quiere verme hacer este contenido en los chongos, pague por ver. Entonces empecé haciendo en los chongos otra vez. Ah, arrancaste así en los chongos. Ah, sí, entrevisté todo, las chicas se pelaban, ahí ya mostraba a las chicas peladas, obviamente con permiso de ellas y todo, papá, y para esto había morbo nomás, o sea, tú nomás eras morbo. O sea, era morbo, yo nunca salía... No te pelabas ahí. No, no, yo no me pelaba. Bueno, solo a máximo hasta en calzoncillo creo que estuve, me parece, y metido en un jacuzzi con las chicas del chongo y toda la nota, o sea... Pero en calzoncillo. En calzoncillo, exacto. Entonces yo dije, bueno, vamos a monetizar eso que ellas quieren, por eso abrí el OnlyFang originalmente. Ahora, ¿por qué vino el tema ya no por como tal? Porn, por... Que se te desmonetiza esta verdad. Ya. Ok, ¿por qué vino ese tema? Ay, Dios mío, ay, Dios mío, ya. ¿Por qué vino este tema? Fue porque realmente tú sí sabes lo que dice la descripción de Enchufe TV en su canal de YouTube. No recuerdo. Una de las descripciones que no sé si la sigan teniendo en su canal de YouTube Enchufe TV dice, queríamos hacer porno pero nuestras mamis no nos dejan. Ya, yo hago lo contrario. Yo quería hacer porno y me da un carajo, me vale un carajo lo que diga la gente y yo lo hago y lo hice. Porque yo en algún momento cuando me había ya graduado de colegio, yo con unos amigos pensábamos en hacer una industria. ¿En serio? Sí. Ah, si era, tenía esa parte. Ya lo tenía pensado, de verdad que ya lo tenía ya mentalizado realmente. Porque es algo que genera dinero, es algo que hay un público amplio de eso. Y te satisface. Y tanto hombres como mujeres quieren también trabajar de eso, solo que este país de algún modo ha sido un poco curuchupa en estos temas, es complicado y por eso aquí como que las chicas quieren, pero a la vez se arrepienten y dicen, no, es que mi familia por acá que me desheredan, que no sé qué por acá. Y es verdad, terminan siendo mal vistas a veces por amigos, conocidos, sociedad, lo que sea, ¿no? Pero yo digo, hay que romper con eso, ¿no? Entonces a la final dije, bueno, vamos a ver, rompámoslo con esto. La gente en ese entonces estaba con una pareja, la gente en ese entonces quería verme hacer huevadas con dicha pareja y yo le dije, ¿sabes qué hagamos? Y ella me dijo, sí, yo también tenía pensado hacer, y lo hicimos. Y se acabó. Y sí, sin ningún problema. ¿Y el primer video fue el del mueble o el de la Coca-Cola? ¿O esos ya son videos ya...? Todo fue grabado un mismo día. ¿Todo? Sí, creo que fue desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Mi respeto, es que te metiste una pastilla o algo, apunte Coca-Cola estabas ñonga todo el tiempo. Chuta, loco, me estás hablando en tanto horario. Claro, no, no, Fueron algunos lopas entonces. Sí, claro, fueron algunos. O sea, no, pero yo pienso que... Para mí en ese entonces el afrodisíaco era la situación ella misma y punto, se acabó. Ya está ahí. Hicimos lo que se pudo, y lo último, último fue la Coca-Cola. Eso, esa estupidez, locura, ¿cómo naces? O sea, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el dato? ¿Por qué se te viene la Coca-Cola? O sea, ¿cuál? Porque te gusta, te encanta. Me encanta. Soy fan de esta huevada, no lo creas. Soy fan, me encanta, para mí es el líquido vital. No, y gracias a esa huevada también, muchas peladas aman esa nota. Es más, te dicen a ti, yo creo que tú en la calle, pelada, que ya sabes que es de combate, Coca-Cola. Sí, me joden, me joden mucho. Mi amor, Coca-Cola. Hasta el día de hoy, Coca-Cola o Chapacola, cualquiera de las dos huevadas me dice, la plena que sigue. Bueno, ¿por qué se viene esa locura? A ver, bueno, yo, toda esta vaina que estoy hablando de la Coca-Cola y todo, y lo que te voy a decir, en realidad yo ya lo dije en esa semana que se hizo viral cuando me llevaron los programas de Farah André y todo, así que no es nada nuevo, no es nada, ¿cómo decir? No es nada exclusivo, pero igual lo digo para la gente que quizás no lo haya escuchado y que le gusta ver tu programa. Bueno, la situación fue que cuando decidimos hacer el video, pensamos, bueno, tenemos que hacer la mayor cantidad de cosas para tener como un colchón de material y fetiches y cosas, hagamos locuras, incluso llevamos vegetales, frutas, ya, entonces, entre esas cosas, y bien frescos de vegetales y frutas, había un pepino. Sí, había eso, sino que ese video no se hizo viral porque ese se publicó mucho después, ¿sabes? Ok, entonces ella, la idea original se podría, es una mezcla, pero la idea original se podría decir que fue de ella porque ella había visto un video de una chica que tenía una botella de corona, era, ok, ya, y en ese video, la botella de corona, la chica agita la corona como locata, y luego se la, ya, y la saca y esa hueva va hasta el techo, entonces ella, como que le encantó y dijo, uy, tenemos que hacer esto, probemos, hagamos esa locura, y yo, dale, de una, entonces, ese día, compramos, creo que compramos tres coronas. Un momento, el momento dañado de un show de cachetes. Sí, oye, qué huevada, donde sea que voy la gente me encanta que soy dañado justo por este acontecimiento, pero no pasa nada. El momento dañado, pero no, ya tenemos limpio, ya. Lo más gracioso, después le echamos liquid paper a esto y regresamos a... Lo más gracioso es que yo soy súper seta, súper sanador, no me gusta el alcohol, no me gusta fumar, no me gusta, pero bueno, no me pasa nada. No me gusta el sexo, nada. No, eso sí, eso sí. Ah, ya, sí, porque acá demuestras algo o es un personaje, si es un personaje, ñaño, chuta, No, a ver, no me gusta el alcohol, no me gusta el tabaco, no me gusta la marihuana, no me gustan las drogas, no me gusta el fútbol, pero sí me gusta mucho culiar, eso sí. Entonces, bueno, ahora... Sí, ya está, ya está dicho, ya está dicho, la cuestión es que, ok, teníamos ya las huevas y yo me compré, creo que me compré una botellita de Coca-Cola, si es que no fueron dos, pero la de plástico, la que cuesta, creo que 60 centavos, creo que cuesta, creo que ese es el precio, bueno. Entonces, yo dije, bueno, traje Coca-Cola por si acaso porque tiene gas y a lo mejor la podemos usar y me dice, esa hueva no vamos a usar, tiene que ser la corona, y yo, bueno, ya dale, yo traje por si acaso, nada, no haces una ridiculez, me decía ella, y yo, bueno, entonces, abrimos la, no tenía, porque habíamos alquilado un departamento allá por Puerto Santana, entonces, abrimos. ¿Alguien que los grabe, sí? No, todos lo grabamos nosotros. Ah, ya, ya. Mucha gente piensa que mi camarógrafo de ese entonces nos había grabado, no, nosotros mismos colocamos el celular y tuvimos tomas de distintos celulares, de ella y del mío, ya, entonces, ¿qué sucede? Que no teníamos destapador, no habíamos llevado destapador y bueno, pues ella, no me acuerdo si lo destapó con el diente o con el borde de una mesa, algo, pero ahí destapó la primera, se grabó la primera vaina, así igualito, pero con la corona, pero ¿qué pasa? es que la corona no salió chispeada como en ese video, salió turro, y ella dijo, no, no me gusta, quiero que salga como en el video, quiero que vaya hasta el techo, dice. fueron algunas botellas desperdiciadas. Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, vamos a intentar con la otra, cuando va la otra, ella intenta abrir la segunda y se le resbala y se cae y se termina cayendo la otra y se caen las dos y se quiebran y nos quedamos sin corona, pero estábamos en bolas, pues no íbamos a seguir a comprar otra y estábamos en toda acción, ¿no? Entonces, yo le digo, ya, que chucha, aquí está la Coca-Cola. Ay, pasa esa hueva, pasa tu hueva, dice, porque ella era como que, ah, esa hueva, y esa hueva fue la que terminó siendo viral, pues chucha, y ahí fue que lo hicimos con la Coca-Cola y quedó lo que quedó, o sea, quedó lo que quedó, que sí chispeó, pero no fue hasta el techo como ella quería, pero quedó, y a mí se me hace que eso fue un performance, ¿no? Super, de arte conceptual de la nueva era, así que yo lo veo todo como un arte, sinceramente, y es un arte que sí, que valió la pena. ¿Nunca te maltrampió el dato de los comentarios? No, a mí nunca jamás. ¿Nunca te ha llegado eso? A ver, no puedo decir que nunca me ha llegado porque soy ser humano, o sea, no soy un robot, tampoco me puedo hacer el más bacán el que no le afecta nada, o sea. Ah, el corazón de fierro, de hierro. Claro, no quiero que la gente piense que, ah, la gran verga, no, tampoco así, ¿no? O sea, obviamente, hay cosas que de pronto me pueden estar llegando a afectar mucho, pero es algo del momento, no dejo que me, no dejo que me, que me interrumpe el sueño, ¿me entiendes? O sea, es como que en ese rato le digo este, y después, ah, bueno, ya frío, vale, gay, punto. Pero en general, no me suele afectar, la verdad es que, siempre, creo que todo el mundo, todos nosotros, hemos tenido siempre malos comentarios que del vecino, que el amigo, que el compañero, que no sé qué, y la gente se hace mala sangre, yo no me hago mala sangre, yo es como que, ah, cojudos que piensan huevadas, o cojudos que se proyectan, y por lo general, los que encaman se proyectan, ¿sabes? Ajá. La gente, oye, tú no tienes idea, la gente que a mí me encama, de que, me suelen decir este, que este es un drogadicto, maltratador de mujeres, así me han dicho, y cuando me entero, esas personas que me comentan que se acueva, tengo amigos en común, que resulta que él mantiene una mujer que la cuernea y la golpea, ¿sabes? Entonces, yo me he dado cuenta que mucha gente se proyecta en los comentarios, creo yo, que con el son de que, sus conocidos, vean, uy no, este man es una persona correcta, que no acepta ese tipo de cosas, para que lo vean bien, y cubrirse lo que realmente ellos son, ¿me entiendes? Claro. Por eso es que no me afectan los comentarios, yo lo veo así, y yo soy feliz como soy, y por esa misma razón, porque hago lo que me da la gana, obviamente sin hacerle daño a nadie, es que la gente que me quiere, realmente me quiere, realmente me dicen que soy transparente, o sea, y esa es la percepción de las personas, si ellos quieren verme que soy transparente, que soy humilde, ellos lo verán, los que me quieran ver que soy un agrandado, que soy un vulgar, que soy un iletrado, que me vean así, no pasa nada, o sea, tengo el público que me ve del lado positivo y el público que me ve del lado negativo, pero al final, ambos son públicos, porque también igual me están viendo mis cosas, y me generan, me generan. Pero es bueno eso, es bueno, esto es como yo digo, es lindo reír, es lindo llorar, estamos llenos de sentimientos, entonces también es lindo tener esa clase de público, imagina que todo el tiempo nos estén aplaudiendo, 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 ¿qué hacemos? Tenemos que tener esa parte negativa. Ahora, ahora, es verdad que, bueno, hay gente que obviamente que dice que es indigna y todo, pero es verdad que de pronto también a veces sí te ayudan a aterrizar un poquito en el sentido de que bueno, puede ser que sí me haya pasado mucho en esto de aquí, le voy a bajar un poquito el tono a esto, o sea, de algún modo, aunque hayan comentarios malintencionados, a veces sí te pueden ayudar un poco, entonces por eso yo digo, así sea uno de cien, pero es verdad, sí te llegan. Entonces sí, traten igual a la gente que hace contenido, que cuando les lleguen este tipo de comentarios no se hagan mala sangre, no se hagan afectados, es más, traten de darle un poco la vuelta, es lo que yo les puedo decir y tratar a lo mejor de agarrar algo positivo de lo negativo y moldear, punto. Ok, ok, ok. Solo que yo estoy mal moldeado, pero qué chucha. Ya tenemos un nombre, Felipe Crespo, bueno, conocido por sus cositas que ha hecho ahí, comenzó con entrevistas, luego también la polémica y esto del OnlyFans y toda la onda, pero ya te tenemos más limpio, ya estamos en otra faceta, ¿en qué faceta estás en este momento? Que me pegué un baño, andaba sucio antes. pero de verdad ya te veo, ya la faceta Only, ya fue. O todavía queremos pelarnos por ahí. Por el momento parece, digamos que parece que ya fue, por el momento. Ok. Porque te soy sincero, realmente sí quería solo tener una etapa de Only, quizás de un año o dos, pero he tenido ciertas complicaciones porque personas que han querido trabajar en el proyecto como tal, porque yo tenía pensado hacer varias cosas locas que yo sé que iban a ser virales a nivel de Coca-Cola, quizás más. O sea, yo tenía un montón de ideas, ya, que cuando hubo la ruptura que hubo que cada quien se fue por su lado, la persona con la que estaba se fue por su lado y todo, por ahí ella intentó hacer algunas cosas, le salió más o menos por ahí, pero no era lo mismo a plantearlo con el que, digamos, el que tenía las ideas originales, por decirlo de algún modo, entonces sí traté de conseguir como que un equipo de trabajo con otras chicas que también querían hacer Only, por ahí, pero en el camino algo pasaba, qué sé yo, se metían a una network, las networks decían, no, pues trabaja con nosotros, no puedes trabajar, no puedes hacer nada con este pana, este, se amarraban o tenían un sugar, que, de esos sugar celosos que dicen, a ver, a ver, tú haces tu contenido pero no hagas con nadie más, si no, no te aflojo los billetes, entonces ese tipo de cosas, entonces por eso es como que no, no pude irme de largo, sí hay gente con la que se puede ir de largo, pero como que eso como que me bajoneó un poco las ganas, como que dije, no voy a hacer lo que quería, o sea, es como que no pude aprovechar del todo el boom de la Coca-Cola para seguir dándole ta, por una serie de cosas que irregulares que hicieron que ya la cosa sea así, entonces ya siento que la nota ya quedó, quedó en nada, por eso es como que me prefiero tomarme un receso, probablemente ya no lo haga, probablemente ya no y probablemente lo que pueda llegar a pasar quizá a futuro, quizá, es este, yo manejar ese tipo de cuentas de otras personas, o sea, no participar, no generar el contenido yo, sino ayudar a generar el contenido como tal, ¿me entiendes? si disfrutaste este momento en la página, si viene alguien y quiere hacer una no por contigo una película, encantado de la vida me imagino, es que yo creo que va a depender mucho de muchos factores y entre esos el kushki, no, no, de ley te van a pintar bien porque estamos hablando de una no por, claro, sí, 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 yo creo que va a haber muchos factores, o sea, va a depender mucho de las cosas porque, por el momento, como te digo, no quiero, por el momento estoy un poco en el show, como eras arriesgado, vienen, te dicen una película, chévere, es que sí lo haría, o sea, cuando estaba en el momento que estaba haciendo el contenido, sí, en ese momento probablemente diría sí, pero ahorita estoy en un momento de stand by, pero sí me gustaría en caso de que lo vuelva a retomar, ya, hacer lo que quería hacer cuando era más pelado y con los mismos amigos porque yo me llevo con ellos todavía a hacer eso, pero siguen con la misma locura tuya, la productora, ellos, sí, sí, peor, yo me uno con la gente que es de mi tripo, déjate huevada, sí, sí, pero bueno, eso, eso, o sea, no descarto, me gustaría, pero si no se da, si por cosas de la vida no se da, no se da, es lo que yo te decía, yo en mi vida he hecho lo que se me presente, ¿no? Por ejemplo, yo nunca pensé en, quiero ser actor, por ejemplo, ya nunca pensé quiero ser actor, pero se dio que donde yo estudiaba diseño, porque yo estudié diseño gráfico, o producción. Ya has hecho algunas películas, has tenido participaciones en películas, sí, he tenido participación en algunas, sí. Para que vean, amigos, suscriptores, si él no es que, ay, sí, se pela, ay, que hace entrevistas, no más, películas, películas, mi amigo, Felipe, cuénteme, ese mundo cineasta, usted ha sido parte de películas del Ecuador. Bueno, a ver, la cuestión es que, como te digo, no tenía, originalmente no tenía pensado ser actor, eso no fue en mi cabeza, ya, en mi cabeza estaba cualquier cosa, que hacer dibujos animados, porque me gusta dibujar, exposiciones de arte, escribir libros, incluso hasta ser luchador, ¿sabes? Así con la estatura que tengo, me vale un carajo con el cuerpo que tengo, serlo, porque es todo un espectáculo. Y si jugabas en la cama, la típica niño, el típico niño que luchaba en la cama y se daba vuelta. No, lo hacía más en las piscinas con mis primos, hermanos y todos, nos lanzábamos de cabeza a la piscina, hacíamos, eso hacíamos, sí. Ay, ay, porque yo lo hacía de pelado también, pero en el colchón, era como que ahí mismo te das las piruetas y toda la onda. Bueno, también sí, pero más lo hacíamos en la piscina, más que en el colchón, porque casi siempre íbamos a una piscina. Bueno, la cuestión es que donde yo estudiaba diseño gráfico y demás, bueno, yo siempre he sido jodón, bromista, imitaba a las personas, no solo las típicas personas que lo veían, digamos, como un referente a Reynoso, ¿verdad? Que imitan al Cholito, que hasta, que compañerito, que no sé, que son, que si te das cuenta, son imitaciones de las caracterizaciones de Reynoso. Aparte que, obviamente también jodía con eso, más jodía imitando a la gente que conocía en mi entorno, ¿no? Lo jodía, los imitaba y todo, los fregaba, me inventaba cosas, siempre he sido así como que medio burlón y todo. Siempre. Entonces, un profesor del instituto donde estudiaba me dice, oye, tú tienes que ser actor, yo te pago, el man peruano, yo te pago la carrera, al toque te pago, yo te pago la carrera y tienes que ser actor, porque no sé qué, y me seguía y me seguía metiendo eso. Entonces, yo seguía en mi mundo de arte, yo siempre concursaba también en el FAL, en el Festival de Artes al Aire Libre, en el Malecón, yo siempre, todos los años pintaba cuadros, gane o no gane, igual nunca gané, pero yo disfrutaba, disfrutaba la experiencia que la gente me vea pintar, era bacán, en una época en la que yo no era para nada conocido, ojo, me encantaba, siempre me encantaba ese contacto de joder y reírme y bromear con la gente, siempre me ha gustado, creo que por eso es que he dado click en los videos, ¿no? Entonces, en ese trip que yo andaba, conozco a sí mismo, porque en el arte casi todo el mundo se conoce, ¿no? Que entre actores, pintores, músicos, ¿verdad? Claro. Termino conociendo a familiares de Hugo Avilés, lo ubicas, ¿no? Hugo Avilés, de Ruth Cuello, y los termino conociendo a ellos y empiezo a tomar talleres en Fantoche, aunque anteriormente ya había tomado talleres por otro lado, pero empiezo, y ahí empiezo más a darle con Fantoche, luego en algún momento me llamaron para participar como extra en Sin Otoño, Sin Primavera, ahí estuve, salgo en algunas escenas, luego estuve, estoy tratando de acordarme, también estuve... Pero ya películas de una, sí. No televisión. Ajá, películas de una, exacto. Qué bacán, loco. ¿Cómo se llama esta película? Se me fue el nubre, qué vaina. Entre sombras a ver, Ok. Entre sombras a ver, ahí yo estuve encargado del making of, ya grave, tengo yo todo el material de Entre sombras que creo que podría sacar hasta un libro de la película, ¿sabes? Sí, tengo fotografías, video, montón, making of de Entre sombras a ver, no, espectacular, que lamentablemente este año falleció el director de la película que en paz descanse, Javier Ruiz Bustamante, Javier Bustamante Ruiz, perdón. Tienes buena memoria para los nombres, te acuerdas de todo, mira. Saludos a los familiares, yo acudí al entierro de él, bueno, y ahí, aparte de estar encargado del making of como tal, también fui asistente de sonido y también tuve participación en la película, tuve, interpreté como a cinco personajes en la misma película, me cambiaron de look varias veces, te lo juro, me alisaron el pelo, que me lo peinaron para atrás, que me pintaron la barra, que de cada vez. Pero personajes, o sea, con diálogos y todo. Con diálogos, el que tiene más diálogo es un personaje de periodista. Pero entonces cambiamos la voz. Claro, entonces, ahí en esa película salgo como cinco veces, ya, pero de las cinco creo que solo dos personajes tienen diálogo, si no me equivoco, solo dos, pero los otros, ya, ok, y el que tiene más diálogo es de periodista, quedó bien en la noticia, ¿no? Ahorita no me acuerdo del diálogo en la noticia, pero ahí está, ok, ya, ¿qué otra película más? He protagonizado un cortometraje llamado Clown, ¿no? ¿Qué más? Bueno, algunas cosas, ahorita no las tengo ahí, pero hay, hay, tengo trabajo, y tengo trabajo en películas ecuatorianas. También, bueno, en televisión, en televisión realmente lo que he hecho, yo diría que ha sido poco, porque yo no he estado tan ligado a la televisión como tal. Pero si has estado de extra secundario, en algunos. pero te cuento que no he estado ligado a la televisión, ¿por qué? Porque a mí nunca en la vida me interesó estar en televisión, ¿sabes? ¿En serio? Nunca me interesó, las personas que estaban No se dio la oportunidad, di la verdad, que no se dio la oportunidad diferente. Oportunidad habían, yo no las buscaba, de verdad te lo digo, oportunidades habían, pero yo no las buscaba. Lo que pasa es que, ¿por qué termino llegando a televisión y hacer lo poco que hice? Fue porque, amigas, amigas mías, más que nada amigas, como te digo, somos artistas, ¿no? Amigas artistas, pintoras y todo, también les gusta la actuación, y querían también ser famosas, conocidas. Ellas me decían, Felipe, quiero salir en televisión, y tú como que, tú me das esa seguridad, acompáñame al casting, y yo iba con ellas, y yo hacía casting, y ellas no entraban, y yo era el que entraba. O sea, ellas no entraban, y yo entraba, por eso, así fue como yo, me escogió de protagonista de una película que nunca se pudo robar porque no hubo el presupuesto con Luis Aviles que te dije, la película, tus besos se llamaba, yo iba a entrar de protagonista y no se dio, porque hay cosas que se dan y no se dan, pero bueno, esa era película, y así es como Ecuavisa, a mí me pasó llamando a cada rato para hacer papeles de extra en Así Pasa, yo salí como en 10 capítulos Así Pasa con personajes distintos, ¿no? Si llegan a volver a pasar, Así Pasa, la gente se va a dar cuenta. En los castings mismos me han terminado. ¿Por qué no te gustaba el ambiente de televisión? Era muy largo, había que esperar mucho, no hacías mucho. O sea, no es que no me gustaba, o sea, sí me gusta, pero no es algo que me interesaba. Porque igual, cuando estamos enamorados del arte, o estamos enamorados de las cámaras, y todo es bonito estar, así pasan las horas, o sea, pasan, o sea, cuando recién empezamos, yo me acuerdo que estaba en un estudio, guau, qué bacán, y veía arreglar las luces, y qué ponían aquí, por acá, pero me encantaba la televisión, cuando estamos en el mundo de las redes. Claro. Entonces, por eso digo, raro que sabiendo que te gusta el arte, conociendo el dato, películas, bueno, cine, la pintura, y estás en televisión, también es parte de nosotros, ¿no? Claro, bueno, igual te digo que sí he hecho pilotos para TV, pero bueno, esto está un poco lámpara lo que voy a decir. Hice piloto para un canal, no voy a decir qué canal, solo digamos que no fue Coavisa, ya, porque Coavisa me cae, solo porque Coavisa me cae bien, vamos a descartarlo, pero vamos a dejar en la duda a los demás. Ok, ok. Hice piloto, no, porque de verdad, en Coavisa no pasó esto. Hice un piloto con unos amigos, hace muchos años, 2013 creo que fue, ¿ya? En 2013, hice un piloto y lo presentamos en un canal, y la persona que estaba encargada de aprobar los proyectos, un señor X, él dijo, wow, está bien, sí, aprobado, ok, y luego la llama a una amiga que sale en el piloto y le dice, mira, te voy a decir la verdad, pésimo el piloto, mal todo, no va a entrar, olvídate de eso, pero, tú puedes ayudar a cumplir tus sueños y el sueño de tus amigos, salgamos, vamos a mi casa, te invito unos tragos, no te creo, si quieres, te estoy diciendo en sincero, las cosas como son, no te voy a decir las personas porque está lámpara, no me voy para eso, me encantaría, pero no te puedo decir tampoco porque ni siquiera me acuerdo el nombre, pero, no me acuerdo el nombre, igual ya sé que no está ya en esos cargos, fue una persona que tuvo un cargo breve, la verdad, así que, aprovechó ese momento, como que quiso aprovechar, claro, yo pienso que fue un oportunista, que era una pelada que recién quería surgir y todo, y que ya había participado en algunas cosas por ahí, se la veía bien, sí, y la cosa es que, ella nos llama y empieza a llorar, empieza a llorar, no puede ser, yo lo mandé a la mierda, qué palabra, y chuta, me sentí mal por ella, más que por mí, me sentí mal por ella, la verdad, porque ella era la que anhelaba, salir en TV, ser famosa, a día de hoy, no, tampoco voy a decir quién es porque está lámpara, pero, no, parece que se le cortó el sueño por eso, o sea, se decepcionó por completo, sí, no te creo, o sea, no le fue dando, no le fue dando, no por ese lado, pues no, pero no le metió ganas entonces para estar ahí, sí, creería yo, o sea, o sea, la verdad, decirte eso, quizás estaría, estaría asumiendo cosas que no son, ¿verdad? Exacto. Pero yo diría que eso sí la bajoneó, nada más puedo decir eso porque no, no sé, la verdad es que no he hablado con ella hace años, entonces no sabría, pero eso pasó, o sea, son de las anécdotas turbias que suceden en la vida, pero bueno, como te digo, yo soy una persona que, cosa que se me presenta la hago, por eso termina siendo YouTube, me lo sugirió Luis Avilés, ya me lo había sugirido un año antes de Luis Avilés, Hobby Vlogs, que era uno de los primeros YouTubers de vlogs, y así, entonces yo, no me hago complicaciones, hagámosle, probemos, échale, así es la huevada. Como ahora eres parte de Hackeados, también te hicieron la propuesta, y me imagino que dijiste, vamos, hagámosle. Por eso que te digo también que no tengo tiempo, porque aparte que estoy haciendo mi contenido de siempre, también estoy en este lenguco que a veces nos tomamos un día entero en grabar, pues no. Claro, y qué se siente normalmente cuando uno graba su contenido, uno lidera, uno es el jefe. Así es. Pero tú sabes que acá te basas un horario, me imagino, ¿no? Como grupo de Hackeados de ensayo, un horario de grabación, y te toca estar ahí, o sea, si eres puntual. Así es. O sea, si no llego, no llego, graban ahí. O sea, a ver, no, o sea, hasta cuando, no, a ver, mira, lo que pasa es que si, si he sido, o sea, si me he demorado una horita en llegar, y todo, lo chévere, lo chévere es que cuando llego igual están maquillando. Ok. Pero así me ha pasado, por ejemplo, una vez llegué al lugar, pero no tenía internet, y no me había percatado de que habían cambiado el lugar donde íbamos a grabar. Entonces yo llegué, digo, ¿llegó el equipo? Que no sé qué. No, no ha llegado. Yo, ¿qué pasó? Esperé un rato, no llegaban. No hay nadie. Y entonces empecé a sentirme con un malestar. Justo empecé a sentirme con un malestar. Y me fue a mi casa nomás a, allá pues. A pegarse uno. A pegarme un Johnny Cage. Un geca, un geca. Y esa es. Y entonces, entonces ya cuando llego y me llega el wifi y todo, veo, pah, que habían cambiado el lugar. Y entonces ya no llegué. Pues yo dije, chuta, pasó esto. Y no sé qué. Ya no pasa nada. Ya el otro día. O sea, sí falté ese día por eso. Pregunta del millón. Las cosas como son. Pregúntame cualquier huevada, dijiste tú. Desahuevada. ¿Algo suave? ¿Por qué mierda no tienes internet, loco? Ah. No, a ver, no jodas. Aquí tampoco tenías internet, loco. Era que te escribía. Y yo, ya este mando vino. Me estás hablando en este momento que llegas a la locación, te cogió en la red de la alcaldía, te llegaron los mensajes y ya estaba en otra locación. ¿Por qué no tienes internet? Así es. No, lo que pasa es que yo cuando me pongo internet, ¿verdad? ¿Qué? Yo lo gasto rápido. Entonces, cuando lo... ¿Pero no tienes un plan? No, no tengo plan. Es que soy de... De... Ok. Es operadora que no hay plans. Que termina en ti. Ya, es, es. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que yo me pongo huevada, yo la gasto rápido como la vertebra, y luego me quedo así huevada. Y me olvido. Y me olvido porque yo casi siempre ando conectado a red de wifi. A veces cuando me veo con amigos ya automáticamente se me conecta la red, ¿me entiendes? Entonces, eso. Y me olvidé de poner acá. Pero como yo ya venía acá, pues digo, ya subo nomás, llegué. Oye, y para esto, ya siendo parte de Hackeados en este momento, si tienes todo tu tiempo siendo desorganizado, como dices tú, ¿tienes tu tiempo para grabar tu contenido? ¿O puedes tranquilamente decir acá en Hackeados, no, hoy no voy a grabar porque necesito completar mi contenido? No, no, yo me acoplo a Hackeados. Yo me acoplo. Yo les he dicho, o sea, pongan ustedes fecha, horario, no hay problema, el que ustedes coordinen entre ustedes, yo, ahí luego me dicen, yo me acoplo, no pasa nada. Así que no, sí, yo, o sea, yo me acoplo totalmente. ¿Qué se viene para este año que viene? Para este año que viene. Porque ya uno va armando, ya va armando ya el arsenal de lo que queremos hacer y al próximo año. Claro, o sea, es que mira, lo que pasa es que muchas cosas, a mí todos los años cuando me llegan a entrevistar en canales, que en podcast, que en lo que sea, y siempre me preguntan eso, yo digo los proyectos que tengo en mente y a veces no se dan, la mayoría no se suelen dar porque pasan cosas y no se dan, ¿ya? O pasan cosas mejores de lo que pensabas hacer. A veces pasan cosas mejores, a veces no, pero bueno, cosas de azares del destino. Entonces siento que mejor es no decirlo para no dejar con tanta expectativa y que luego no pase y la gente va a decir, este man dice tanto y hace poco, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir es que estoy en bomba con el contenido, que el próximo año voy a hacer muchísimo más de lo que han visto este año. Eso es lo único que puedo decir. Eso sí es seguro, pero sí hay proyectos ahí que vamos a ver si se dan. ¿Has mandado tu contenido que ya tienes grabado? ¿Ya lo has mandado? ¿O lo estás mandando poco a poco? ¿Hablo de lo de México? ¿O tienes contenido guardado? Tengo contenido guardado, pero si lo estaba mandando poco a poco, ya lo de México lo voy a ir mandando. Eso lo tengo guardado, ¿sabes? O sea, y terminamos con México este año, digamos así. Sí, yo creo que en este mismo mes posiblemente suba todo lo de México o entre este y en diciembre, creo yo. Y terminamos ahí, entonces hay que hacer nuevo contenido. Exacto, claro, igual yo sigo haciendo, sigo haciendo cosas. Originalmente este año iba a ser año de viajes, ¿sabes? Yo tenía realmente programado más viajes de los que hice, pero las cosas no se dieron como te digo. Me hablas de este año. De este año que ya se está acabando. Ya se está terminando. Que viajes salieron, y años, viajes salieron. Viajes salieron. Que sean más de los que tenías pensado. Tenía más. Oye, es más, a ver, a ver, te puedo decir más o menos lo que iba a ser este año. Y que incluso casi se dan coincidencias por ahí con otras personas. ¿Ok? Este, la cara. No, no, es que yo estoy pensando en mi año, que ha sido muy bendecido, loco. Qué bueno, qué bueno. esto es una, ¿tú pensaste este año el podcast? Este año lo arranqué. Qué belleza, loco, qué bueno. Arrancamos. Bueno, a ver, yo tenía pensado hacer varios viajes por Latinoamérica, por Europa este año. Lamentablemente no se dieron. Y uno de los viajes que iba a hacer este año, justamente iba a ser en la fecha que ocurrió lo que ocurrió, era a Turquía. ¿Por qué? Porque me invitó un fan iraní. ¿En serio? Un fan iraní. ¿Cómo te comunicas con ellos? ¿Traduciendo todo? No, él habla español. Ah, ok. Porque él, él vino a Ecuador a vivir un tiempo, es como medio cantante él, pero bueno, ya. Él vino un tiempo acá a vivir en Ecuador, hace muchos años atrás, conoció a una ecuatoriana, se casó con una ecuatoriana, y es fan mío, el pana. Entonces, el man vive actualmente en Irán con su mujer y todo, y él tiene muchos amigos latinos, y también ecuatorianos que viven en Turquía. Él me dijo, loco, Turquía es barato, que por aquí, por allá no necesitas visa, vente, 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 y de ahí me iba a pasar a Irán, aunque Irán es otro tema, porque Irán es muy arraigado a su religión. Entonces, por ejemplo, allá no se van a encontrar discotecas y eso, pero se puede mostrar cosas culturales de costumbres, ¿verdad? Exacto. Entonces, él me dice, acá te recibo, acá en Irán sí se necesita un tipo de visa o algo así, pero desde la embajada de Irán en Turquía, yo puedo hacer que se te haga un permiso para que puedas entrar. Entonces, loco, iba a estar los primeros días de febrero en Turquía, eso iba a estar en Turquía, desde, prácticamente desde el 1 de febrero, hasta iniciando marzo, y en marzo me iba a pasar a Irán, porque era por unas cuestiones, unas festividades. Pero largo el viaje, o sea, un buen tiempo. Tuve unas complicaciones que hicieron que no pueda viajar los primeros días de febrero, pero igual iba a ir, y pasa el terremoto en Turquía, loco, el terremoto fue el 5 de febrero en Estambul, creo que fue, y yo me quedé, qué bestia, estuve a punto, o sea, yo pude haber estado ahí, exacto, qué heavy esa nota. Entonces, pasaron cosas que hicieron que no, me pegué todos los viajes que ya tenía planeado, ¿sabes? Y ya tenía el presupuesto separado también. Exacto. Pero menos mal, qué bueno que no viajé justo ahí, porque hubiera sido terrible, quién sabe lo que me hubiera pasado a mí, y bueno, también vivir eso, fue terrible, o sea, mucha gente murió ahí, muchos edificios se cayeron y todo, fue algo muy terrible lo que pasó en Turquía. Pero duro, como yo siempre digo, todo está escrito en la vida, ñaño. Lo bueno es que las personas que conozco están bien allá, pero turrísimo, loco. Claro, pero ese es uno de los viajes que tenías pensado, igual, como te digo, yo para mí pudiste viajar, sea lo que sea, no, aquí fue el viaje a Colombia, Venezuela, ahora poco en México, entonces, sea lo que sea, si vieron tres viajecitos bonitos. Sí, tres que me encantaron. O sea, sí le sacamos provecho este año. Sí le sacamos provecho este año, definitivamente, y probablemente retome la idea de los viajes y las cosas, porque tengo personas en algunos países que me esperan, incluso creadores de contenido, influencers y demás, que dicen, quiero hacer contenido contigo, vamos, entonces están en espera, vamos a ver cómo se dan las cosas, y esperemos que el 2024 llegue bien, pues, ¿no? Bueno, señoras y señores, con esto terminamos, no, no terminemos, está importante este podcast, de verdad, Felipe. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Claro, está importantísimo, porque aquí se viene, pregúntame lo que te dé la gana, entonces te pregunto lo que me dé la gana, vamos con Jorjito el Guayaco, Jorjito el Guayaco, usted es el creador del chupa, lo que hoy en día lo sigue diciendo, parece polémica esta nota. No, pero ¿sabes qué? Sí, sí estaba pensando como que faltaban más cosas, y como que las está. Claro, es que ¿sabes qué? Yo me acuerdo, yo me acuerdo, es para tener esto, hay muchos suscriptores y amigos que no saben, y quiero escucharlo de ti, yo recuerdo que Jorjito, el primer video viral que se hizo, era como que fumando alguito, a verlo al chiquito fumando, pues ya estaba, ya es un señor, pues no, yo creo que eso se hizo viral, luego si no me equivoco, tú le hiciste una entrevista a Jorjito, y dentro de la entrevista, jodiéndolo, fregándolo, tú sacaste como unos chupetes para que regale él, entonces de ahí, no sé, corrígeme si me equivoco, de ahí salió el chúpalo, de ahí me acuerdo que una señora decía, oye, dale los chupetes y que los chupes, y el hijo de Jorjito, toma chúpalo, normal, no como lo dice ahora, claro, sí, sí, es real, ahí nace el chúpalo, ahí nació el chúpalo, ahí fue que nació la leyenda de Jorjito, el guayaco, a ver, la cuestión es que, sí, Jorjito, de los primeros videítos que se le estaban pegando, pero tampoco es que fue ultra viral, tuvo una viralidad considerable, que llegó a una gran cantidad de personas en Guayaquil y en ciertas partes del Ecuador, ¿no? Todavía no se lo conocía mucho, este fue ese video que tú dices fumando, creo que también hubo uno, me parece que lo estaban alzando, como loco, que le dieron un dólar, creo, y después lo querían hacer de nuevo, y él, ya, 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 más o menos por ahí, ya, entonces como, resulta que eran los amigos del barrio, me parece que lo grababan, fregaban con el man que lo conoce, él, cuando está con los chupetes, ese man, siempre me coge acá, graba, ya, yo no hablo como él, no sé, no me sale, más o menos así la voz de Jorjito, la cuestión es que, a ver, los amigos le grababan y todo, y los amigos lo querían hacer meme a Jorjito, incluso les hacían unos memes por ahí, entonces los amigos crearon una página que originalmente, en Facebook, que originalmente se llamaba, Pie Grande Guayaco, creo que se llamaba, Pie Grande Guayaco, y yo me quedo, pie grande, porque ese chiquito, pero era por joda que le habían puesto ese nombre, y esa página me escribe a mí, y me dice, oye Felipe, queremos que lo entrevistas a Jorjito, así como lo entrevistaste a, a este, a, 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 hasta cuando no, a Pecker la Maravilla, que lamentablemente también falleció este año, así como lo entrevistaste a Pecker la Maravilla, como le has hecho conocido a la Brandon, queremos que lo hagas conocido a él, ¿ah, ya estaba la Brandon ahí? Ya la Brandon, claro, porque la Brandon yo la saqué en 2016, eso fue en el estadio, ¿no? En el estadio, claro, la saqué en 2016, entonces decía, queremos que le hagas conocido a Jorjito, como tú haces conocido a los memes y todo, y, y vente, vente acá, vente a Callejón Parra y la que cruza, y yo, ok, dale, dale, chévere, no pasa nada, eh, caigo, y ahí es que como, como yo sabía que los amigos lo estaban grabando, y lo hacían así, la joda, ¿no? por eso que yo le digo a Jorjito, ¿qué se siente ser un influencer? Que te conozcan, ¿ya conseguiste escanje en el chongo? Así le habrá pendejadas, ¿no? Entonces le digo, ya pues miñano, y como me habían sobrado unos chupetes de una marca que en su momento me pagó para hacer publicidad, me habían sobrado en la maleta, este, yo jodiendole le digo, ya pues Jorjito, pila, ve, para que tengas tu emprendimiento, que vendas chupetes, toma, y ahí una vecina decía, sí Jorjito, di chúpalo, di chúpalo, así la vecina fregándonos, yo le digo, ya pues Jorjito, sí, coge el chupete, entrégaselo a todos estos sapos que nos están viendo, porque hay un gajo de gente viéndonos, y entrégale el chupete, y dile, chúpalo, y el man, chúpala, chúpala, y luego una niñita chiquita, no, 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 claro, él respeta porque es una niña, digo, él es jovencito, así hablando pendejadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, este, subo el video, ¿ok? Y el video pegó, pero ¿qué pasa? Que los videos a veces pegan, te puede llegar un video al millón, y ahí queda el video, y se acabó, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hace que Jorjito se mantenga como un personaje viral, y todo? Es que, no es solo que él haya dicho chúpalo, porque él pudo haber dicho chúpalo como lo dijo en el video, y ahí quedó, y pasa al olvido, punto, ¿verdad? Lo que sucedió es que yo agarré ese extracto, y empecé a usarlo como meme interno de mi canal. Ah, ok, Entonces, yo le terminé dando vigencia a Jorjito en el pasar de los años. Es verdad que a Jorjito, aparte de los otros videos, porque hay gente que a veces me dice, no, que tú te crees, el inventor de Jorjito, o sea, como que yo lo hubiera inventado al pobre muchacho, que ya existía, no, que Dios lo creó, ya, este, dicen que yo no me creo inventor de nada, tampoco, o sea, si quieren creer que fue por mí que se hizo famoso, créanlo, y si no quieren creerlo, también, están en todo su derecho, pero me dicen, no, fue Tilín Tilín, porque Tilín Tilín, lo cogió primero, hace, lo que pasa es que Tilín Tilín hace videos que se han pegado con personajes, y los graba así, les graba así toda la cara y todo, pero qué pasa es que Tilín Tilín, él, todos sus videos los sube a internet, y él ya lo había grabado a, por ejemplo, yo lo grabé a Jorjito, me parece que fue en 2018, ya a inicio de 2018, pero Tilín Tilín lo había grabado por el 2015, cuando Jorjito tenía el pelo largo, y se metía a huevadas y todo, pero Tilín Tilín lo grabó, creo que para un programa de Gamavisión, y él resubía sus notas en internet, y ese video estuvo ahí, y como muchos videos que él subía, que en su momento era como que videos que subía, y punto, y por ahí gente veía, y ya, pero luego Tilín Tilín empezó a hacerse viral en Facebook, ya en otro momento, en otra etapa, y cuando se hace viral Jorjito acá, ahí es que recién la gente empieza a ver el video de Tilín Tilín, del 2015, que yo me acuerdo que en ese momento, cuando yo le entrevisté a Jorjito ese video de Tilín Tilín, creo que tenía unas 5.000 vistas, y de repente ahora, creo que ya tiene un millón, creo, ahora, pero en ese entonces tenía 5.000, entonces, el hecho de que alguien lo haya entrevistado primero, no quiere decir que, por eso se hizo viral en ese momento, se hizo viral después, incluso me enteré por ahí, que también José Delgado lo había sacado a Jorjito años atrás también, yo no sabía eso, ahora, ese material no sé si estará perdido por internet, porque nunca lo he visto, pero hay gente que me ha dicho que lo han sacado ya, yo no sabía, ya, claro, se quedó en los archivos del canal en que trabajaba, probablemente se quedó perdido ahí, en la época en la que solo por ahí se logró rescatar el amor, comprensión y ternura, y es lo que, uno de los primeros virales de este país, aparte de Delfín Kish, porque son de los primeros virales de este país, este, y, la cosa es que yo lo empiezo a usar de meme, en todos lados, y ahí la gente empieza a joder con el, chúpalo, chúpalo, y cogen también varios youtubers, también empiezan a agarrarlo como meme, el extracto de mi video, lo empiezan a hacer sticker de whatsapp, y empiezan a pedirle fotos en la calle y todo, entonces, esa fue la cuestión con Jorjito, ahora, Jorjito también tuvo unas polémicas, que hicieron que la gente pase de que, hubo un gran grupo de gente que pasó de, de quererlo por la joda del meme y todo, a criticarlo mucho, pero lo bueno, lo bueno es que luego fue agarrado por un manager que lo encaminó, ¿verdad? Y que yo me acuerdo que el manager Leito Producciones, un saludo a mi pana. Lo máximo Leito, todavía te espero Leito, te espero aquí con Jorjito. Tienen que venir a contar la historia de él, su versión de la historia, porque él puede contar cosas que quizás a mí se me vayan, o no sepa también, ¿no? Sería interesante. Leito dijo que venía con Jorjito, que iba a ser parte de un show de cachete, pero estaba Leito también con artistas, con aquí, y por acá está. Leito, Leito igual es... No ves Colombia en México, en Estados Unidos, por todos lados lo ves a... O sea, Leito es manager de artistas también. Entonces, Jorjito tuvo la bendición de que esto, esto que se hizo viral, que se hizo como un meme, haya hecho que la gente lo termine queriendo, y que Leito pueda rescatarlo de ciertos errores de personas que estaban en mal camino, les hacían cometer a Jorjito. Entonces, ahí Leito me dice, junto con el, digamos, la productora con la que se estaba trabajando, me dijeron todos ellos, Felipe, a colita, haciendo videos con Jorjito, para que la gente vea que Jorjito ya cambió, que está recuperado, porque acuérdate que salieron videos muy polémicos y muy feos de Jorjito. Claro, y se hacían virales y toda la hora. Y se hacían que Jorjito estaba como a chía, o que no sé qué, entonces, cosas turras de Jorjito. Entonces, yo le empecé a mostrar a Jorjito, y le di la vuelta a eso, que la gente lo estaba viendo mal, a ver lo que ya está, que él, como una persona con discapacidad, que la tiene jodida en esta vida, sobre todo que, tú sabes cómo están las cosas ahora, y peor para una persona con discapacidad, pueda vivir de esto, pueda tener la oportunidad de sacarle provecho. Entonces, ahí yo lo mostré, cómo estaba, estaba recuperado, todo bonito. Hice muchos vlogs con Jorjito, que en la playa, que por aquí, por allá, y eso ayudó a que la gente ya lo vea de mejor manera, y pueda ya ganarse la vida en redes sociales. Y yo estoy feliz realmente por eso. O sea, a mí me alegra que una persona que, que quién sabe a día de hoy, si no le hubiera pasado lo que le pasó ahora, de hacerse conocido y todo, quién sabe si estuviera muerto de sobredosis, o alguna huevada. Claro, claro. Quién sabe dónde estaría ese pobre muchacho. Por eso me alegra por Jorjito. Y yo a Jorjito no lo juzgo, a pesar de que hay gente que, porque a mí hay comentarios negativos que le hacen a Jorjito, que me lo dicen a mí, que me dicen, no, Jorjito no es agradecido, que se porta así, por así. O sea, yo no lo juzgo a Jorjito para nada, porque Jorjito igual es un caso especial. O sea, él, a pesar de que él es un adulto, que también piensa como nosotros, como adultos, también tiene una percepción un poco diferente de la realidad, porque él tiene su condición. Entonces, si él a veces actúa así como que, ya, 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 es por su condición. Entonces, yo no lo juzgo a Jorjito para nada, y me parece que igual es una buena persona que, lamentablemente, en su momento estuvo juntado con gente que no le estaba haciendo bien. Claro, pero sí se ve. Pero ahora está con gente que le ayuda mucho. Se lo ve súper limpio. Y también las celebridades que se ha tocado, que ha tenido ese face to face Jorjito, ¿no? Sí, se ha codiado. Claro, se ha codiado el man. Súper chévere por ese lado. Jorjito es más famoso que yo. No, sí. Como yo decía hace un rato, que quizás hay gente que no me ubica, a Jorjito todo el mundo lo ubica. A ese sí podría decir que a Jorjito todo el mundo lo ubica. Claro. Para bien o para mal, a todo el mundo lo ubica a Jorjito. Es el personaje querido de mi querido amigo, el churo a Vegas. Así es. Jorjito, el churo, el churo. Rafael, chúbalo. Exacto. Bueno, Jorjito, nada, muchas gracias, no te quito más tu tiempo. no te preocupes. Sé que tienes que hacer un millón cosas, un poco desordenado, pero bueno, ya me dijiste que tenías que hacer algo, ya no importa, llego tarde, pero no llegues tarde esta vez. Te quiero mucho, Yaño, gracias por ser parte de un show de cachete. Y nada, ese es su público, sus suscriptores, ahora sí, despídense. Bueno amigos, muchísimas gracias por el apoyo que me han dado años y años. Lo que sí les puedo decir es que este año sí la tuve un poco complicada, de acuerdo a lo que estaba hablando aquí en el programa, la tuve un poco complicada en la cuestión de contenido y demás, pero les prometo que voy a venir con todo para el 2024 y vamos a hacer cosas súper chéveres que les va a encantar. Y nada, muchísimas gracias por su apoyo, y muchísimas gracias por siempre creer en mí, quererme mucho, la gente me demuestra mucho cariño, aunque tú no lo creas, demasiado que incluso hasta yo me sorprendo. Lindo. ¿En qué sentido me sorprendo? En el que cómo puede ser posible que alguien que no me conozca en persona me quiera tanto, me admire tanto y la verdad eso es muy gratificante y yo sé que le llego a alegrar a personas que a veces están en malos momentos de su vida, les ayudo a poder ver un lado positivo de la vida. Así que nada, a esas personas en serio, gracias, gracias por todo el apoyo que me brindan. y de todas maneras igual disculpas si en algún momento han visto algo mal de mí, pero no se preocupen, somos seres humanos y bien que ustedes hacen más huevadas de las que yo hago, así que no me jodan. ¿Se los quiere? Besitos. Lo máximo. Un show de cachete, es un show de cachete, gracias a cada uno de ustedes, amigos suscriptores, si todavía no estás suscrito, hazlo, hazlo ahora, suscríbete, dale like, deja tu comentario, activa la campanita, un show de cachete, en Spotify, así que puedes escucharnos, puedes vernos y en Spotify, escucharnos, lo máximo, Felipe Pablo. regalas una fotito, dale de una, en bola, en bola o con ropa, uy no, sería, no, 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 ya en ropa, con ropa nomás.